¡Bienvenidos a Sal en Sol! La intención de esta mañana es sonríe, como nosotros. Cuando te vemos, sonreímos. ¿A poco no? ¿A poco no les ha pasado que algunas veces parece que traen una nuecita en la cabeza, así como de lluvia? Como las caricaturas. ¿Han visto las caricaturas que todo les pasa? Mi amor, ¿tú has hecho teatro? No, jamás. Bueno, de repente en la fila de Hasta Adelante hay un cuate con cara de cu. ¿Qué significa cara de cu? De culé. Así, con cara de, a ver, diviérteme, idiota. ¡Ájale! Y entonces te echas toda la obra mortificada porque el fulano en la primera fila está con cara de qué aburrido estoy y te friega toda la obra. Pero ¿sabes qué, Talina? Cada quien es responsable de su felicidad. Cada quien es responsable de sonreír. Porque cuando sientes que todo va mal, yo te sugiero sonreír. Si estás en el teatro, si estás en tu casa, donde estés. Así que la intención de esta mañana es tú sonríe. Porque al sonreír te sientes muchísimo mejor. Cámbiate tu actitud. De toda tu familia, si te fijas, cuando estás contento, tus hijos están contentos automáticamente. Oye, te voy a decir una cosa. La sonrisa es la mejor arma que hay. Claro. Tú desarmas a alguien con una sonrisa. ¿Estás de acuerdo, Talina? Porque si sonríes, la fuerza está contigo. Pero totalmente. Y a veces no saben qué hacer. No, y hay gente que no sabe sonreír y eso está muy mal. Por eso hay que sonreír, ¿no? Vamos a ser optimistas y positivos. ¡Eso! ¡Sonríe! ¡Bienvenido! ¿Sabes qué? Tú, tú, tú sonríes. Imagínense, pobre de mil. Vegaviestro nunca sonríe. Siempre lo desarmo. Vegaviestro, buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, buenos días. Saludos cordiales a toda la República Mexicana transmitiendo desde la Ciudad de México. Sale el sol. Harta información del medio artístico nacional e internacional. ¡30 añitos! Después, José Luis Rodríguez, el Puma, agárrense de las manos. Le hace una confesión a Lucía Méndez. ¿De qué se trata? Mira, se van a ir de espalda. ¿Qué va a ser papá? Ah, no, eso ya dijo que no era cierto. No, ahorita te vas a enterar, chaparrita. Después de 30 años, amiga. ¿Qué tal? Y además, Enrique Guzmán está listo para su concierto virtual. Y hablando de propuestas, ¿puedes creer que le hizo una Verónica Castro? ¿Otra? Ajá. Más adelante les diremos de qué se trata. Estamos pendientes. El que tiene el corazón partido, pero realmente no hay metáfora ni en canción, es Alejandro Sanz, este extraordinario compositor español. Se una a la lista de famosos en tremendos pleitos legales por un divorcio. Para empezar, su ex esposa, Raquel Pereira, ya consiguió que le congelaran sus cuentas bancarias. Uno sabe con quién se casa, no de quién se divorcia, vean eso. Fue en abril de este año cuando Alejandro Sanz y su expareja Raquel Pereira comenzaron con la demanda de divorcio tras 12 años de matrimonio. Pero recientemente se dio a conocer que la madre de sus dos hijos exigió una petición urgente a la corte para que el cantante no pueda vender propiedades adquiridas durante el tiempo que estuvieron juntos. El Pereira acusó al compositor de haber iniciado una estrategia militar llamada tierra quemada, que consiste en destruir propiedades que puedan ser en beneficio de ella. Por ello pidió a un juez congelar las cuentas de Sanz. Además presentó como prueba un mensaje de texto que él le mandó. Salvo la nana, procederé a informar al resto del personal que no puedo seguir manteniéndolo. Les liquidaremos las indemnizaciones que procedan. Igualmente dejaremos el coche para los niños. El resto los daremos de baja. Por último, transferiremos a tu cuenta 15 mil euros para que cubras exclusivamente los gastos de los hijos, anulando. Al respecto, Raquel ha declarado que dicha cantidad no alcanza para la manutención de los menores Dylan y Alma, pues supuestamente el cantante ya debe 25 mil 460 dólares en la escuela de los niños. Y declaró que actualmente el cantante mantiene a su nueva novia y a su familia en España en una casa con un alquiler de 37 mil dólares al mes. Los abogados del músico han recibido los documentos legales y tendrán que responder al caso en las próximas semanas. Mientras tanto... Dice ella que dejó los mejores años de su vida al lado de Sanz y que gracias a ella Sanz hizo el dinero que hizo. Ya ves que te divorces de alguien, entonces ese alguien te hizo, te inventó. No, es como Colate y... Ya ves, Suárez, Suárez, Crissel Suárez con Laura Bosch, yo le conseguí los contratos, yo le inventé, ¡que pase el desgraciado! Que me pague. O Paulina, que le tiene que pagar a Colate y a... O a Basúa. A Basúa. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Para sus hijos, sí. O sea, que ahí lo dice la nana, los coches, pero no te tengo por qué mantener a ti si ya no somos una pareja. Bueno, pues esta señora ya consiguió que el buen Sanz, que anda con un corazón partido... No, se lo quiere partir. Le congelen sus cuentas. Sí. Y aparte que saca lo de la novia. Es que además anda con una que sí le paga y... Yo creo que enfóquense en los niños, que es donde tú tienes que ver, y ya lo demás, dejarlo. Es que cuando estás dolido o dolida, te agarras de lo que sea para desprestigiar al otro, para fregar al otro. Pues sí, ahí vamos a ver. Digo, yo estoy viendo a un papá responsable. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo estoy viendo un gran compósito. Saludos, mi querido Sanz. Así es. Y miren, gracias a la tecnología, José Luis Rodríguez, el Puma y Lucía Méndez se reencontraron en plena pandemia, compartieron muchas anécdotas. Una de ellas es que el Puma confesó 30 años después porque renunció a la telenovela que protagonizaron juntos. Lucía Méndez y José Luis Rodríguez, el Puma, conversaron a través de sus redes sociales con miles de fans y revelaron varios secretos. Uno de ellos es que el cantante estuvo a punto de debutar en la televisión mexicana en la telenovela Tú o Nadie, donde Lucía fue la protagonista, pero tristemente renunció al proyecto. ¿La telenovela Tú o Nadie? Era la primera vez que yo iba a hacer una telenovela en México. ¿Ok? Todo era precioso. Hablábamos con Emilio, las cargas, todo perfecto. No se firmó ningún contrato porque con Emilio era la palabra y basta. ¿Cierto? Cierto. Estaba su palabra y la mano y eso era un contrato. Dime tú tu razón por la cual yo me fui de México. No, yo no sé. Yo no sé si yo me he tardado, ¿cuántos años son? De 85 ahorita, 2020, para preguntarte por... 35 años. 35 años para preguntarte por qué te fuiste de Tú o Nadie, yo no sé. Según el cantante, una de las razones fue un supuesto noviazgo que la cantante mantenía con Emilio Azcárraga Milbo, pero Lucía prefirió cambiar de tema durante la conversación. Es una de las razones por las cuales... Porque se suponía y se decía que tú tenías algo con Emilio Azcárraga. ¿Y yo qué? Se decía por ahí, se rumoraba. Era un rumor. Acerca más tu audio porque no se te oye tanto. Sí. Tú velo. Pero, hermano, ¿qué? Sí, acércate un poco al teléfono o algo porque te oyes muy lejano. Pero el Puma aclaró que fue su ex-manager argentino, Héctor Macelli, quien le hizo dudar acerca del proyecto, por lo que decidió renunciar. Cabe mencionar que Macelli fue expareja de Lucía Méndez. El papel tuyo era extraordinario. Tan es así que viste a Toro Lombardo, el papelazo que hizo Andrés García. Y yo, cuando te fuiste, sentí que había sido Macelli. Lo digo muy abiertamente. En primer lugar, habíamos sido novios, tronamos, yo no nos volvimos a ver, total. Macelli estaba como resentido ante conmigo. Estaba muy dudoso de que tu papel fuera a ser menos que el mío. Y no. Definitivamente Antonio Lombardo es un papel extraordinario con una novela que terminó con 100 puntos de audiencia. Yo lloré cuando te fuiste. Tú no tienes idea cómo lloré, cómo lloré. Por otro lado, Méndez dijo sentirse orgullosa de que más adelante se convertirá en abuela. Pero voy a ser abuela, José Luis. Muy bien, por fin. Voy a ser abuela. ¿Cómo ves? Estoy muy ilusionada. Un poco apreciada también. Soy Omar Largueta. Sigue. Sale el sol. Mira, mi querida Lucía Leticia Méndez Pérez no escuchaba bien el audio. Yo le quiero dar un aplauso por eso. Más bien se hizo. Qué buena manera de salir. Afortunadamente, Lucía, fíjate, nosotros sí lo escuchamos. Entonces yo te voy a repetir lo que José Luis te dijo. Que tú eras novia del tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga, que era su vieja. O sea, eso es lo malo de hacer estas conversaciones porque saben muchos secretos. No, yo creo que no, yo. Qué gran manera de salir. No te oigo, acércate, no te oigo. Qué gran manera. Súbele. Sí, eso es ser máster. Y el filtro, o la iluminación, o eso que tenía. Qué belleza. Lucía, ahorita lo platicábamos, que ella es una pro. No, no. Así como Mónica Noguera. Mónica Noguera sabe de luces y pone mi luz aquí, allá, no sé qué. Lucía también. Pero tienen poder, yo aquí pido un filtro de rosa y nadie me pela. Y pide, Lucía Méndez pide un filtro palo de rosa. Ese. Bueno, saludos al gran Puma, que no va a ser papá. Y a Lucía Méndez, que no escuchó. Muy bien. Gracias. Oigan, a la carta. Así como un restaurante, Enrique Guzmán está listo para su concierto virtual, donde habrá harta sorpresa. En conferencia de prensa, platicó los detalles. Vean lo que dice de su nieta Frida Sofía. Es todo un caso. Y también de Doña Verónica Castro. El próximo sábado 29 de agosto, Enrique Guzmán prepara un espectáculo virtual llamado A la carta, en el cual espera no tener contratiempos, como fue el caso de su hija, Alejandra Guzmán. La plataforma es otra. Nosotros vamos a hacer por e-ticket. E-ticket, no sé cómo lo manejan. Es decir, tropiezos vamos a tener todos porque estamos experimentando con el sistema. Pero esperamos que la complacencia de las llamadas del chat los vamos a prevenir. Tienen casi dos meses para que me manden sus mensajes que sean muy bien escritos y muy bien relatados. También espera contar con la presencia de un moderador y busca que sea nada más y nada menos que Verónica Castro. No le he llamado ni le he preguntado nada, porque falta todavía tiempo. Verónica se ha retirado. Sería como irla a sacar de su casa y decir, ven y hazlo conmigo. A lo mejor sí, porque me tiene un cariño muy especial. Yo la quiero mucho y creo que sería ideal que ella fuera la moderadora de este tipo de llamadas. O buscar a alguien periodista importante que pudiera hacerlo o no. No lo sé, todavía no llegamos a ese punto. El público podrá pedir las canciones a su gusto, pero la condición es que venga acompañada de un mensaje especial, por ejemplo, una petición de matrimonio como la que le hizo Enrique Guzmán a Angélica María. Ya es demasiado tarde para que nos hacemos a Angélica y yo quería todo con ella. Pero este es cuando yo tenía 17 años, 18 años. Ya no me acuerdo cómo se lo propuse, pero sí se lo pedí en mi coche. Me acuerdo perfecto. Don Enrique Guzmán aprovechó también la conferencia virtual para aclarar que no ha tenido acercamiento con su nieta, Frida Sofía. Yo no tengo que recapacitar todavía, la que tiene que recapacitar es ella, la que tiene que acercarse a su familia. Es decir, ella está usando a su familia como arma para ser más famosa en sus sistemas que está queriendo hacer. En ese sistema yo no tomo parte, ni su mamá tampoco. Y si insulta a su mamá, su mamá se queda callada, además le dice la quiere y ya. Por último, al ser cuestionado por los dimes y diretes entre Frida Sofía y su ex Cristian Estrada, así respondió. Preguntas, todas estas preguntas están muy interesantes. No tienen nada que ver con mi concierto. Es la primera vez que puedo controlar a la prensa como me dé la gana con este sistema. Estoy muy contento. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. A la carta. Nada más que no empiecen. Canta 16 toneladas, porque es Alberto Vázquez. ¿Tú crees que Verónica acepte? No. No. Que le pongan su filtro también. Verónica, aparte, si alguien sabe cobrar bien, se llaman Verónica. ¿Cómo era el filtro? Oiga, perdón, este, no sé, yo te escuché, escuché medio mal, no sé si querías un palo rosa. Al muchacho de los fans rosas, ¿te los dejo o me los llevo? Ya por lo menos tráiganme las rosas mejor. Vámonos, mi rey, no sabe lo que quiere. Es que cuando hablas de rosa aquí en este país es muy peligroso. Me hubieran dado por lo menos las rosas. Rosa la rumorosa, Rosa la de enfrente. Qué rosa. Continuamos, mi Dios, mi Dios, buenos días, queridos compañeros, Charlie. Gracias, sabes que no valoras este... Oiga, familia, es momento de conectarnos con Mario Banucci hasta Miami para ver qué significan los sueños. Yo te quiero preguntar, Mario, algo muy loco, pero ayer soñé que el baterista de Metallica se echaba unas chelas conmigo y me pedía una foto. ¡Ay, sí! Bueno, sueño, pues. Santo Dios, yo creo que tú tienes algún deseo reprimido por ahí que necesitas... ¡Ah, dale, dale! Y tú eres mal rosa, ahí, mira. Gracias. No, ya está bien servido. Gracias por haber venido con nosotros, Mario Banucci. Seguimos, familia. Gracias. Bueno, vamos a continuar con los que nos mandan nuestros televidentes. Y me dicen por aquí qué significa soñar que mi novio me corta en una cena familiar. Yo lo que veo en este sueño es que tu familia no está de acuerdo con ese noviazo. Hay una situación muy difícil allí que resolver. A veces la familia no es la que tiene que decidir quién te gusta o quién no te gusta. Si en una cena familiar, es decir, cuando está reunida la familia, puede ser que detrás de esta relación hay un chisme bastante fuerte, bastante difícil por allí y que lo vas a tener que resolver conjuntamente con tu familia. Trata de sacar eso del medio. Después me dice otro televidente que dice, ¿qué significa soñar que me paré en un escenario y el público sea mi familia y mis hermanos? Cuando nosotros estamos parados frente a un público en un teatro y está la familia, significa que hay algo en tu vida, en tu vida pública, en la vida que todo el mundo conoce, que tu familia te la frustró. Es decir, tu familia cortó ese deseo de hacer algo y entonces ese deseo reprimido sale en el sueño y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. Así que es un momento, si te gusta cantar, si te gusta recitar, si te gusta el teatro, si te gusta algo que quieres hacer frente al público, quítate ese miedo y sobre todo corta con la energía que tu familia no te dejó. Después dice otro de los señores, dice, ¿qué significa soñar que me corren de mi trabajo? Esto significa que te corren de tu trabajo, que estás muy seguro del trabajo que estás haciendo, estás con muchas buenas decisiones dentro de tu trabajo, pero hay una situación allí con algún jefe o con alguna persona que está alrededor que sientes que no está viendo ojos bonitos en caras que no son las de ellos. Es decir, hay un poquito como de envidia alrededor de tus éxitos, de tus triunfos. Así que tengas mucho cuidado, porque de repente uno puede saber más que el jefe y entonces crea problemas dentro del trabajo. Bueno, otro sueño que me envían, dice, ¿qué significa soñar que estoy vestido de rojo completamente? Mi querido o mi querida amiga que me escribe, yo les digo que tienes que afianzar la pasión. Hay como una falta de sexo, pasión, cama caliente, todo este tipo de cosas hacen falta en tu vida. Pero sobre todo el rojo en los sueños significa falta de amor hacia sí mismo, que es lo primordial. El primer amor tiene que ser el que yo me doy a mí mismo en el espejo. Yo te recomiendo que todas las mañanas pongas un letrero que diga, me amo, me acepto y me apruebo, para que tú veas cómo cambies el sueño. Y después, por último, tengo aquí, ¿qué significa soñar que tengo piojos en mi cabello? Este sueño particularmente, ustedes podrán decir, voy a decir que me encanta. ¿Por qué? Porque los piojos en el cabello significa dinero imprevisto, prosperidad económica, dinero que va a llegar. Cuando usted sueñe con cucarachas, cuando usted sueñe con piojos, cuando usted sueñe con alimañas, y sobre todo en el cabello, que el cabello tiende a crecer, es decir, que de una forma bonita, de una forma armónica, va a llegar dinero a su vida. Así que aproveche, juegue la lotería, juegue algo, vea, cobre un dinero que le deban, eso lo puede hacer inmediatamente. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para interpretar tus sueños y para saber qué te depara el futuro. Si Dios quiere, nos vemos mañana con el horóscopo del amor. Besos y bendiciones. Hasta México. Continúen con más de calentón. Hola, yo soy el doctor Andrés Zadek y esto es Mitos y Realidades. ¿Mito o realidad que los fumadores corren más riesgo de padecer enfermedades de la garganta? Esto es una absoluta realidad. El tabaco lastima la mucosa, daña todas las estructuras y puede promover enfermedades desde infecciones hasta cáncer. Mito o realidad que masticar chicle después de un viaje largo ayuda a destapar el oído. Masticar es una de las actividades que abren la trompa de eustaquio. Por lo tanto, es una realidad que masticar chicle, abra la trompa de eustaquio y destapa el oído después de un cambio de presión como carretera o avión. ¿Mito o realidad que el cigarro produce pérdida del olfato? El cigarro va cambiando el recubrimiento interno de la nariz, por ende va dañando el olfato. ¿Mito o realidad que la pérdida de audición solamente se asocia a los adultos mayores? Es un mito. La pérdida de audición puede ser por muchas patologías, inclusive desde el nacimiento, pacientes jóvenes o la edad misma que va dañando la audición. ¿Mito o realidad que la sinusitis está ligada a la migraña? Esta es una realidad. Si bien no todos los que tienen migraña tienen sinusitis, sí es común que una sinusitis desate migraña en aquellos pacientes. Por lo tanto, hay que atenderla. Y regresamos a Sale el Sol. Por supuesto, Doc, que regresamos a Sale el Sol porque les tengo una pregunta ahí en su casa, por supuesto, y a ustedes muchachos aquí en el foro. ¿Quién ha conocido a alguien por Facebook, bueno, por Internet? ¡Yo! ¿Todos? ¡Yo! Ok. Bueno, de la misma manera como puedes iniciar una relación a través de las redes sociales, ¿qué creen? A partir del 13 de julio también se pueden divorciar, como lo están escuchando a través de Internet. ¿Quieren saber cómo? Aide García está con nosotros. Porque ella es abogada y nos va a platicar de este tema tan diferente. Bienvenida, Aide, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy, oye, impresionada con esta noticia. A partir del 13 de julio, ¿la gente se puede divorciar por Internet así de fácil? Correcto. Amor, ¿qué tal si te equivocas y te divorcian de otro cuate que ni conoces? Podría ser, ¿no, Talina? Claro. ¿No te divorciarías por Internet así en friega? Entonces, ¿el divorcio por Internet es solo para los que vivimos en la Ciudad de México? De hecho, la competencia en el divorcio funciona así. Para divorciarte, el último domicilio conyugal es el que te da la competencia. Entonces, si tu última casa fue en la Ciudad de México, puedes divorciarte en la Ciudad de México. Te piden, tienes que tener como requisito un correo electrónico, un equipo de cómputo, la E-firma que es la que te da el SAT, tu firma electrónica que te da el SAT, o hay una nueva firma que da el Poder Judicial que se llama FIREL. Para obtener esta firma en el Poder Judicial, obviamente tienes que ser abogado, entonces tienes que acudir a un abogado finalmente, pero necesitas el correo electrónico, un equipo de cómputo, la FIREL o E-firma y listo. Oye, ¿pero cualquiera se puede divorciar por Internet? Sí, siempre y cuando sea un divorcio que es consensuado por ambas partes, ambas partes firman la solicitud y entonces empieza el procedimiento. Exacto, no tiene que haber ningún problema ni ningún conflicto entre las partes. Porque antes uno se podía divorciar sin el consentimiento del otro. Claro, incluso ahora puedes hacerlo, pero en este caso para hacerlo por Internet tiene que ser consensuado de los dos. Que los dos están de acuerdo. Oye, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿cómo saben que la que se está divorciando es Paulina Mercado? O sea, porque por Internet igual y cualquiera se puede divorciar en nombre de los dos, ¿a poco no, Talina? Pero te estoy diciendo, a lo mejor divorcian a otros. Exacto. Tienen que estar ciertos. Sí, el procedimiento es ingresas la solicitud por Internet, pero hay una audiencia en la que obviamente tú en la computadora te presentas con tu identificación para demostrar que eres tú y la otra persona para... ¿Por Zoom? ¿Con un juez? Sí, es un portal que da el poder judicial en el que te conectas por Internet, pero sí hay un momento en el que hay una audiencia virtual, pero sí tienen que darse cuenta que eres tú la que se está divorciando con tu identificación. O sea, si hay audiencia, al final del día están las dos partes y te entrevistan y demás y ya saben que son los dos. Exacto. Mami, y luego cuando ya te dan el divorcio, ¿cómo te llegan los papeles? ¿O vas a tener que andar con tu computadora así enseñándola? No, el juzgado manda el... en el caso de la Ciudad de México, de manera electrónica, el juzgado notifica al registro civil que ya hay un divorcio. Posteriormente puedes tramitar la inscripción del divorcio ante el registro civil, pagas tus derechos y te entregan la inscripción. El papel. Exactamente. Pagas tus derechos. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta marmaja estamos hablando? Aproximadamente 300, 400 pesos los derechos y cuesta como 100 pesos el documento que te entregan. Esto ya directamente en el registro civil. Oye, no está nada mal. La verdad que está a muy buen precio. ¿Cuánto tiempo se tarda este proceso? Este procedimiento es muy rápido. Cabe aclarar que a partir del 13 de julio, como comentabas, ya está el divorcio en línea, pero las audiencias todavía no están. Se van a habilitar el 3 de agosto o hasta que abran los juzgados. Entonces todavía no están las audiencias. Ya puedes ingresar tu procedimiento en línea, pero las audiencias todavía no están habilitadas. Porque deben de haber muchos que después de la convivencia... No, ahorita, Talín, imagínate. Y se quieren divorciar. Hay muchísimos. Porque por fin conocen a la mujer porque ellos se iban a trabajar y no la veían en todo el día. Oye, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que ahorita todos estamos muy nerviosos, estamos muy tensos y creo que no es momento para tomar ese tipo de decisiones tan drásticas. Claro, tienen que pensarlo bien porque ya no hay vuelta atrás. Entonces ya para ser rapidísimo, se necesitan los documentos que nos dijiste que se puede meter a la página, pagar de 300 a 400 pesos. Las dos partes tienen que estar de acuerdo, tienen que dar el último domicilio. ¿Algo más importante? Los documentos que son siempre de un divorcio, acta de matrimonio, acta de nacimiento, si es que hay. Y hay que redactar el documento como si fuera una demanda normal, que obviamente van a necesitar la ayuda de una abogada. Los niños... Ahí tienen que ponerse de acuerdo con ellos. Si ellos están de acuerdo, todo se ingresa. Si no están de acuerdo en cualquier cosa, no se puede hacer en línea. Abogada, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Eres lo máximo, Ere, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos. Ahora, ¿de quién me divorcio tan rápido? Ay, este tema, este tema. Y no tengo de quién divorciarme. Qué bueno, Talina, ¿para qué quieres otro divorcio? No, ¿verdad? No, no, no. Lo que sí es, hay que sonreír, ¿no? Siempre con una sonrisa, como decía Pau en la mañana, en la intención, al iniciar este programa. No hay nada como una sonrisa para cambiar el mundo. Y Daniel Javid nos dice, ¿por qué es tan importante sonreír? Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, amigos? Desde Sale el Sol, yo soy Claudio Alcaraz. No voy a quitarles mucho tiempo. El día de hoy voy a decirles nada más una receta para que ustedes se preparen sus propios y cuados en la mañana, que les va a servir bastante. Tiene muchísima energía, va a darte mucha energía y, por supuesto, también si quieres bajar de peso también, te va a servir. Son ingredientes muy fáciles de conseguir. Necesitas el equivalente a una taza de leche. Le agregamos también tres cucharadas de amaranto. Dos cucharadas de linaza en polvo. Una cucharada de arándanos. Le agregamos también una manzana verde o amarilla, la que tú gustes. Canela en polvo. Y el último ingrediente, unas cuantas gotas de vainilla, porque esto le puede cambiar el sabor a tu bebida. Solamente unas poquitas gotas de vainilla. Es el oscuro, que es la bebida que les va a dar más energía por la mañana. Te lo garantizo. Van a bajar de peso y si no tienen tiempo también para cocinar, también pueden usarlo para amortiguar un poquito durante el día. De verdad, es buenísimo. Es el licuado especial de Claudio. Hola, soy Alejandra Toledo, nutrióloga funcional y especialista en salud digestiva. Seguramente has escuchado hablar de los superalimentos. En México tenemos una gran variedad de superalimentos y son alimentos muy económicos y muy baratos que podemos implementar en nuestra vida diaria. Te voy a compartir cinco de ellos. El nopal. El nopal es uno de mis preferidos. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de agua y una gran cantidad de fibra que tiene un efecto prebiótico para el intestino. Mejora nuestra digestión y además contiene una gran cantidad de calcio. Mientras más maduro sea, más calcio va a contener. Es uno de los alimentos que podemos incluir en ensaladas, en sopas y en cualquier preparación. El amaranto. Es uno de los pseudogranos más importantes porque contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Es por ello que tiene una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico. Es ideal para todas las dietas vegetarianas, veganas y además de todo es de bajo índice glicémico. Por eso los diabéticos también pueden consumirlo. El aguacate. Nuestro gran oro verde. Este alimento nos brinda una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que son muy buenos para el cuerpo y nos ayudan a disminuir los triglicéridos y el colesterol. Además, contiene más potasio que el plátano y es súper importante para todas las personas que hacen ejercicio y que quieren mantener su salud nerviosa y muscular a tope. Los quelites. Una gran hoja verde que tenemos olvidada. Es súper importante incluirla en nuestra alimentación porque contiene más nutrientes incluso que la espinaca y la selga. Contiene ácido fólico que ayuda a los niños a su crecimiento y además a las mujeres que están embarazadas. Y además hierro que nos va a ayudar a oxigenar nuestro cuerpo y a darle mucho más energía a todas nuestras células. El cacao, otro de nuestros grandes alimentos. Además lo podemos incluir en todos nuestros desayunos. Es uno de los mejores, ¿por qué? Porque contiene una gran cantidad de antioxidantes, más incluso que el arándano. Por eso vale la pena tenerlo en cuenta. Estos antioxidantes van a actuar como escudos protectores ante nuestras células y van a permitir que nuestro cuerpo se mantenga mucho más saludable. No te olvides de incluir todos estos alimentos en tu día a día. Verás que te sentirás mucho mejor. Mujer, ¿qué haces demasiado? Esta mañana estamos con una mujer que ha hecho demasiado en su vida. Fíjense nada más. Mamá de sus hijos, mamá de sus nietos, productora, conductora, periodista, novia, esposa, amiga. Amante. Amante. Bueno, muchas cosas más. Solo le falta ser escritora. Exactamente. Tú quieres, ¿verdad, Bermea? Yo quiero que escribas también. Bueno, mi vida, Tere, ¿cómo estás? Un gran gusto coincidir contigo. Tere, Bermea, nos queremos hace mucho. Nos amamos desde hace mucho tiempo. Hemos coincidido en muchas experiencias personales y profesionales que nos han unido en momentos muy difíciles. Ahí hemos estado las dos. Y creo, Tali, que tienes mucho que compartir con nosotras como una mujer que ha hecho demasiado. ¿Y cómo ha sido la manera de integrar tu trabajo, tu rol de madre? Difícil, amor. Yo no pensaba salir en la tele. No. Yo estudié enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología. Pero después que me divorcio, consigo trabajo en lo que era Canal 8, cuando se funde con Televisa, de Telesistema Pasa Televisa. Entonces, me contratan, porque hablo idiomas, para conducir, ser una de las conductoras de un programa que se llama Deportes en Punto. Yo no entiendo ni la pelota, pero yo ahí, con mucho estilo, con seguridad. Y yo iba a reportear los fines de semana y llevaba a mis chiquitos, porque de repente eran en Cocoyoc, o de repente, y yo aprovechaba. Y tenías apoyos, tenías apoyos para poder trabajar y ser madre, y también ser mujer. Porque si algo tú no has perdido de vista, es tu ser mujer, tu ser amoroso, tu ser sensual, tu ser expansivo. ¿Cómo hacías para equilibrar todas estas partes? ¿Nunca sentiste culpa? ¿Qué? ¿Culpa? ¿Cómo lo equilibrabas, tu ser mujer, con tantos roles, querida? Bueno, mi cielo, yo hacía un noticiero a las 7.30, me iba por toda Avenida Chapultepec a cenar con mis hijos y acostarlos. Y mientras se quedaban dormidos, les cosía la ropa, porque no tenía dinero para comprar ropa. Y luego, a las 11, va de Retacha Televisa a hacer 11 en Punto, y me tenía que esperar hasta las 2 de la mañana para hacer Punto Final. Pero, a veces, con los compañeros de Televisa, pues, saliendo del foro, ahí estaban otros que andaban trabajando y me daba un tiempito. Ahí, por ejemplo, ¿en dónde estás en esa foto? ¿Sí alcanzas a ver? Fíjate que no alcanzo a ver. Que si se la acercan, por favor, te dabas un tiempito para tu ser mujer. Ustedes, que son jóvenes, ¿quién es? No sé, creo que es Rigo Tobar, ¿no? Es Rigo Tobar. Es Rigo Tobar. Ah, sí, ya. Mira, ya está grandota. Allá atrás de ti está grande. ¿Qué andabas haciendo ahí con Rigo Tobar? Mami, yo tenía un programa que se llamaba Nuevas Noches. Y entrevisté a todos, Chico Che, Rigo Tobar, Mario Pintor, Lucerito, que era jovencita. Y yo tenía un programa todos los miércoles, me parece. Que, por cierto, en el temblor del 85, se cayó todo Televisa y quedó la mampara que decía Nuevas Noches con Talina Fernández. Ese programa lo hice como cinco años, mi Tere. Ahí estás, también en la radio, que es donde te nombraron. En XCW, mi amor. ¿Cuáles dirías tú, Talina, que son tus valores, tus actitudes que te han mantenido haciendo y siendo constantemente durante tantísimos años? Ser honesta. Honesta. Número uno, conseguir la credibilidad. Jamás le he mentido al público. Yo he llegado a sacar del estudio a alguien que me está mintiendo en vivo y en directo. Este señor me está mintiendo, que traigan la seguridad. Yo no le puedo mentir al público. De ti aprendí, Talina, porque tú eres una de mis mentoras, además de mi muy amada amiga, que siempre, siempre el respeto a la audiencia es lo básico para poder estar aquí. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo vas a escribir? ¿Cuándo vas a escribir las memorias? ¿Sabes que voy a dar un curso el próximo semana de cómo escribir tu primer e-book, tu primer libro digital? Toda la información de este curso está ahí en mi página de Tere Bermea. ¿Te espero? En cielo. ¿Te veo? Me da un poco de vergüenza. No te va a mentir, no te va a mentir. Me da un poco de vergüenza, pero a Luzma le conté algún día. Dilo, Luzma. Que de todo, que de todo. Que de todo, que la moral. ¿Tiene fecha de cadu? No tiene fecha de caducidad. Mira, cuando eres joven y con los chicharrones en su lugar y todo eso, si te encuentran que tienes un novio, otro novio, eres criticadísima. Totalmente. ¿Qué vieja? ¿Qué vieja? ¿Tal? ¿Tal? Estás cumpliendo años, te vas haciendo vieja. Ya no eres amenaza para nadie. Ya no le vas a quitar el marido a ninguna señora. Y entonces te vuelven a preguntar. Y aquella historia que tuviste con un señor en una tina, en un avión, y entonces la cuentas y te la aplauden. Y te dicen, ay, qué vieja tan ingona. Siempre y cuando seas viejita. Sí, qué bueno que lo hiciste, que no te quedaste con las ganas. Y cuéntame, pero si lo haces desde joven y lo cuentas. No, mi vida, de joven no tienes permiso. Tienes que ser... ¿A qué lo atribuyes, Talina? Que no tengamos permiso en la juventud de crear la vida que queremos. ¿Será motivo de otro programa? Yo creo que será motivo de otro programa. Es difícil ver que una mujer que triunfa puede tener casi a todos los hombres que quiera. Y hay peligro a tu marido. ¿Qué tal si te pones los cuernos con ella? Yo he sido extrovertida, muy apapachona. Inteligente. Muy coqueta. Muy amada. Muy amada. Muy auténtica. ¿Eh? Por extraordinarios hombres. Soy igualita aquí que en la cocina de mi casa. Auténtica, sí. Ella me conoce hace más años, creo. ¿Verdad, Luzma? Entonces, la moral. No tiene fecha de caducidad. Mientras más vieja seas, puedes haber hecho más... Bueno, la triple maroma tártara. Esa es la cosa que tienes que platicar, ¿eh? Yo me especialicé. ¿En la triple maroma? En la triple maroma tártara. Yo quiero aprender. Yo creo que es un gran placer poder tener el orgullo de escuchar todas tus anécdotas. Yo te quiero seguir invitando a que escribas, porque creo, y también es la invitación para ti, escribir tu autobiografía. Es una manera de darle sentido a todo lo que has vivido. Y por eso voy a dar este curso la próxima semana a través de vía Zoom. Ahí puedes estar. Ahí entro. Como escribir tu primer libro digital ahí en mi página. Gracias, Madre. Te amo, Teren, querida. Te amo con todo mi corazón. Gracias, Terencita. Oigan, ¿y qué creen? Fíjense que aprender a hacer cerámica está súper fácil, porque nada más está un click de nosotros. Resulta que esta hit se encontró un lugar donde dan clases de escultura por internet, Talina. Así que está bien padre. ¿Quieren checarlo? Sí. Vamos a ver. Soy Livers, en esta ocasión les voy a presentar una excelente opción para que se olviden del bullicio y de la falsa sociedad. ¿Quieren saber de qué se trata? Vámonos. No sé más, me voy a llevar de una vez este para ver qué hago. Muy buen, Martín. ¿Cómo te va? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, oye, aquí uno parece que ni está en la Ciudad de México, como que entras y hasta se siente mucha tranquilidad y paz, ¿no? Sí, ¿verdad? Es como una palapita de Tulum. Ándale, ojalá estuviéramos aquí a la Vuelta del Mar, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Ahorita estamos haciendo unas piezas para producción propia, en lo que reabrimos las actividades al público. Nosotros trabajamos mucho en lo que es escultura, en cerámica, o sea que pueden ser piezas trabajadas a mano y como esculpidas ya de a poquito. Y también trabajamos con tornos cerámicos, que es la rueda que gira. ¿Para los talleres, por ejemplo, yo ya tengo que tener algún conocimiento o puedo venir así desde cero y tú me dices, no, mira. No, tenemos talleres, tenemos talleres online para principiantes, talleres presenciales. Hacemos un grupito a veces como para niños, hay veces que compartimos y vienen en familia, también no hay problema. ¿Qué pasó, Melissa? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? De volada te la aventaste. Viste magia. Ay, qué chido trabajar en esto, ¿no? Que tus manos casi, casi tengan inteligencia propia. Sí, un poco así, cuando estás en el torno como que aprendes a entender las distancias entre tus manos, a entender un poco más el cuerpo, a escucharlo. No, y además en tu caso haces ejercicio de tener buena pierna. Ay, Dios. ¿No? Sí, pues estos tornitos son muy lindos porque no requieren energía eléctrica. También procuramos, ¿no? Como estar pendientes de esos detalles, que todas las actividades que hagamos tengan que ver con el espacio y con el contexto. Y pues es mecánico, ¿no? Te subes y con tu propio cuerpo generas todo lo que necesitas para hacer una pieza. ¿Qué es lo más complicado, por ejemplo, si yo quisiera aprender desde cero? No es complicado, ¿sabes? Pero sí requiere como mucha repetición. Yo a los alumnos les digo que es una memoria corporal, entonces necesitas que tu cuerpo lo haga varias veces y horas de repetición y de práctica. Algo basiquísimo que yo pudiera aprender ahorita. A ver. Pues, ¿quieres subirte? A ver. Tienes que patear con la punta del pie. Puede ser en el borde del disco o cerca al centro del disco. Tus pies pueden descansar en esta posición acá. Se chiqueó, ¿no? A ver, inténtalo. Quítale tú eso. ¿Viste? Ahí te marqué la línea. Ahí. Suave. Es que tú ya me lo habías ciscado. Lo que sí es que le sientes rico, ¿eh? Poniendo un poco de agua y vas a intentar sentir el centro. A ver cómo se forma esta parecita. Ahí. Ya está. Ya está como en trance estoy. Ya saben, una excelente opción para olvidarse del ruido de la ciudad, ¿verdad? Y venirse aquí a disfrutar. A estar feliz. Exactamente. Regresamos al foro de estar el sol. ¿Entonces qué? ¿Un baño de barro nos echamos? Ay, familia, ya estamos aquí. Y bueno, ¿qué onda? El periódico. ¿Qué pasa, Manolo? Oye, como que le están dando toques, mi rey. ¿Qué hule? ¡Déjame lo charri! ¿Qué te pasó, hijo? Estaba a una fiesta con unas amigas. Desconéctalo. ¡Bachis! ¿Sabes qué? Déjame las quito. ¿Qué pasa? Aquí te las dejo. ¡Ay, qué es eso! Es que es el día nacional de las serpientes. ¡De pachis! ¡Del mundo mundial de las serpientes! ¡Qué horror, Manolo! Creo que ya me mordí una. ¿Qué tipo de amigas tienes? Oye, pero lo bueno es que nos dejó la excelencia en el periódico de la vida nacional. ¡Es lo mejor! Y bueno, es que de repente tener a la serpiente tan cerca espanta, ¿no? No, bueno, a según. No te preocupes, aquí la traigo. No, no, ahí déjala, ahí déjala. Bueno, pues vamos con las noticias, aunque, híjole, después de escuchar lo de la triple maroma tártara, la verdad, ya no sé si quiero dar noticias o enterarme cómo se hace la triple maroma. ¡No, espérate! ¡Yo también! Y eso no es lo fuerte, el castigo después de esa. Eso, ¿no? Bueno, pues mira, ya sí vale la pena. Es un castigo al tórax, ¿eh? Haces todo. Llama, ya después les contaré. Oigan, bueno, vamos con las noticias ahora sí. Pongámonos. Les iba a decir pongámonos serios, pero no se puede, de verdad, a veces con la política no se puede. Miren, el día de ayer, la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México subió una efeméride referente a Victoriano Huerta. Todos conocen a Victoriano Huerta, Decena Traje y demás, debido al 15 de julio, que fue cuando renuncia a la presidencia. Hasta ahí íbamos bien, pero en la ilustración no pusieron a Victoriano Huerta, que era lo obvio y lo lógico. No, pusieron a Francisco I. Madero, que era su contraparte. Y además, esto obviamente causó todo un relajo en redes sociales, porque evidentemente era una falta de tino, algún practicante no acabó muy bien la secundaria, o una posible confusión histórica. Ok, se armó un relajo en las redes sociales. Pues obviamente, mira, si nosotros nos equivocamos tantito y nos va como en feria, imagínense con un error de ese tipo. Pero bueno, todo iba bien si no hubiera sido porque cuando te equivocas, pues ni modo, aceptas, corriges y se acabó, ¿no? Pero a veces en la corrección mal hecha o en una corrección llena de entreterquedad y egocentrismo, lo que hizo, en lugar de bajar la foto y pedir disculpas, dijo que en esa época es donde estaba la decena trágica y que por eso pusieron a Madero en lugar de a Huerta. Hagan de cuenta que si es como si yo estoy hablando de Jack en el momento que se murió en el Titanic, pongo una foto de Kate, ¿no? Una cosita así rara. Pues nada que ver, y no la puedes componer así de fácil. Hasta ahí, ese segundo tuit estaba pésimo. Pero después el secretario de Cultura, el titular, dijo estas palabras. Huerta no merece tener una fotografía. El chacal no merece tener una fotografía en ninguna página de la historia. Su víctima sí, por supuesto. Y por ese motivo se puso la fotografía de don Francisco I. Madero, junto al nombre de Huerta, recordando que un día como el 15 de julio, pero de 1914, las fuerzas del maderismo, el constitucionalismo, lo obligaron a buscar una salida a su felonía. Fue el último dictador de México. Y este dictador no merece siquiera una estampa, una fotografía, un efigie. ¡Viva Madero! Ahora les pregunto, ¿por qué nos da tanto miedo equivocarnos? ¿Por qué nos da tanto miedo aprender del error y no cometerlo otra vez? Aceptar que te equivocaste. Exactamente, no pasa nada. De repente... Es lo más natural. Y Germán Deza decía, otra política sería la de este país si cuando cometemos un error, desde el presidente hasta cualquier funcionario público, dice, ¿saben qué? La regué, vamos a lo que sigue, voy a mejorar. ¿Cuánto aprenderíamos de, somos vulnerables, la regamos, y entonces abres la puerta, que cuando hay errores, oigan, discúlpenme. Es que no estamos abiertos a las críticas, pero le sale el tiro por la culata. Totalmente. Y además, imagínate, lo que está diciendo es que las personas que no son gratas van a ser borradas de la historia. ¿Qué pasaría si eso lo replicáramos en todos lados? Ok, vamos a quitar a Hitler para que se nos olvide el holocausto. Pero es que entonces ya no es historia. Y es que además, acuérdense, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Pero bueno, oiga, rapidísimo. Otra noticia, hay un tema que está en la capital generando mucha polémica. Tiene que ver con la ley de vivienda. Esta busca reformar el Código Civil, que se supone garantizaría la vivienda durante alguna contingencia. Es una modificación a la ley de vivienda del artículo 2398 y 2406 del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? A grosso modo señala que si no hay un contrato, el arrendador tendría que o remunerar económicamente a los moradores de la vivienda cuando desee desocuparla. Y además, en caso de temblor, terremoto, tempestad, incendio, peste o incluso pandemia, si el inquilino no puede pagar la renta, el dueño no podrá sacarlo de la vivienda ni rescindir el contrato. Obviamente, de esta manera, se supone que se tendría que estar así garantizando el poder de que la sociedad tuviera vivienda. Pero esto no le corresponde al particular, le corresponde al Estado. Ha generado muchísimo ruido. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Hay una idea humanista en este sentido, pero si no la sabemos hacer con mucho cuidado, vamos a poder afectar tanto los derechos humanos del que renta como del dueño. Entonces, hay que estar ahí atentos. No es la primera vez que se hace. Incluso hubo un momento en donde se hicieron hace muchos años con las rentas congeladas. ¿Qué provocaba esto? Que cuando tú como dueño te decían, no puedes subirle la renta al inquilino, lo que tú hacías era, sabes qué, pues entonces no me conviene tener a renta mis inmuebles, los vendo y esto encareció más las propiedades. No le conviene a nadie, hay que modificarlo y sobre todo también porque vivimos en un país en donde no falta el grupo que quiere sacar raja política y electoral de todo esto y va a ir en detrimento de las personas que viven de su renta. ¿Pero se está poniendo en disputa o ya es una decisión? Está la propuesta, se está analizando en el Congreso, en el Congreso capitalino, entonces hay que irle dando vueltas a ese asunto, no dejarlo. Sinceramente, lo más seguro es que no pase, pero bueno, hay que estar modificando. Digo, los que tenemos hijos sabemos que hay una edad en la que no se les debe de perder de vista a los escuincles para nada porque pueden hacer cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. ¿O tonterías? Sí, mira que no se nos da. Oye, me impresiona con qué respeto agarras la anaconda esa que tienes en la mano. Discúlpame, ¿cómo se ve que no sabes naturaleza? Es una coralillo. Ah, discúlpame. No es anaconda. Bueno, oigan, finalmente, vacunen a sus hijos. Con esto de la pandemia se han visto afectadas estas vacunas y esto nos puede traer problemas a futuro. Yo sé que ahorita muchos servicios de salud están cerrados, pero en cuanto les sea posible no olviden vacunarlos porque esto nos va a quitar dolores de cabeza en el futuro y los espero en unos minutos más porque vamos a tener una plática. Bueno, si se quedaron picados con la de... ¿Cómo era la...? La de Talina. La triple invertida, no sé qué. Triple. Se van a quedar impactados con la cura. Invertida ya te la imaginaste tú, ¿eh? Nunca dijo invertida. La cura es que tú nada más del castigo al tórax. Eso es todo. Ya con eso la vas a pensar dos veces. Gracias. Oigan, familia, pasando algo más serio, se solicita su apoyo para localizar a Samantha Raquel Paz Arredondo. Ella tiene 15 años de edad. Fue vista por última vez el 13 de julio del presente año en la colonia Romero Rubio. Esto es en la Alcaldía Venustenio Carranza. Si la has visto o tienes información que pueda ayudar a encontrarla, por favor, no dudes en comunicarte al 55-53-45-50-67. 55-53-45-50-67. Ahí estamos viendo la foto. Samantha Raquel Paz Arredondo. Y déjenme decirles que gracias a toda la gente que nos está viendo y que hace viral toda esta información, estas fotos, van ocho personas encontradas. De cinco a ocho, eso es excelente. Es excelente y, pues, bueno, faltan más que vamos a encontrar. Hay que ayudar, hay que ayudar. Así que hay que veranizarla. Gracias, Enrique. Hasta luego. Te regalo la viborita, Andrés, por cualquier cosa. Los espectáculos antes que nadie. ¿A quién sale el sol? Te cuento, Joana, señoras y señores, que de los errores se aprende. Y quien no aprende los errores, pues, está frito. O sea, está condenado a seguirla regando toda la vida. Lalo Santamarina comparte la gran lección de vida que tuvo por el alcoholismo. como revela si ya pidió perdón a las personas que se vieron afectadas como plática, como plática el tema con sus hijos, con sus dos, tres chavos que tiene. El actor Eduardo Santamarina abrió su corazón a sal el sol y recordó los momentos tan difíciles que vivió con el alcoholismo hace ya algunos años y confesó que ahora se encuentra libre y disfruta del solo por hoy. ¿Cuántas personas tienes? sin tomar alcohol, Eduardo. Mira, nosotros los alcohólicos no contamos los años. Siempre decimos que trabajamos el solo por hoy, Joana. El solo por hoy. Mira, obviamente hubo muchas inconsciencias, obviamente. Obviamente también dañé. Primero que nada me dañé yo. Mucho, mucho, mucho. Y dañé también a muchas personas. En este caso, bueno, a mi familia, a mis hermanos, a mi madre. Cuando caemos en esto, claro que vienen las depresiones, por supuesto, y los vasitíos. Y es terrible eso. Fue durante más de 10 años que el actor sufrió de dicha enfermedad y ahora le ha ofrecido su perdón a la gente que lastimó en ese momento. Fueron 15 años de alcoholismo, entonces en esos 15 años, pues obviamente tuve distintas parejas, relaciones, obviamente también las dañé. Eduardo, de estas personas a las que tú les hiciste daño, ¿ya les pediste perdón? Aún así, aún así, porque es un proceso, otras ya ni siquiera las he vuelto a ver, ya ni sé qué es de esas personas. Y aún así, y a otras, pues si Dios me presta vida, lo haré. Me ha ido re bien. Me ha ido re bien porque mira también benditas relaciones que he tenido, porque me lo han dicho, tanto de amigos como de parejas y todo, de exnovias y eso, me han dicho, Eduardo, no te preocupes, qué bueno, me da mucho gusto. Que ya no estés tomando, porque eras insoportable, te estabas lastimando mucho. Santa Marina, claro, sigo a pensar en quitarse la vida. Uno piensa, el alcoholismo, uy, se la pasaron increíble, uy, puras fiestas y mujeres. No, eso nada más era el principio de la película, pero el final fue terrible. Cuando uno está y cae en esos vacíos, en esas depresiones, eso pasa, no te gusta nada. Y ya si lo sigues dejando creer es cuando la gente dice, me quiero morir. ¿Y cuánta gente nos ha suicidado? ¿Llegaste a empezar a quitarte la vida? No, no, gracias a Dios, Omar, ahí sí, mira, yo que creo en él, gracias a Dios, no, no llegué a ese grado. Pero era, te repito, cuestión de tiempo también, por supuesto. Ahora busca ser un mejor ejemplo para sus hijos. Si mis hijos nunca me vieron con una copa en la mano, bueno, pues ya de alguna manera ya les estás dejando ahí la semillita, pero eso no quiere decir que ya estén exentos de. Esta enfermedad te puede llegar a la edad que tengas. Cuando empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas a dejar de alejarte de esas cosas. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Mira, yo no sé hace cuánto Eduardo dejó de tomar, pero me acuerdo mucho una vez que me invitaron a cenar. Y Tati Cantoral estaba con Santa Marina a su casa y Tati compró un pastel envinado. Entonces Eduardo lo probó y se enojó. Pero cómo, pero si es envinado, ¿por qué no me avisas? O sea, tiene Lalo muchos años que no toma, afortunadamente para él. No, y está bien, se ve bien, porque además es de los actores más simpáticos que hay. Es un hombre querido. Sí, tú platicas con él y te puedes morir de risa durante horas y sobre todo eso, lo más importante, ser un ejemplo para sus hijos. Así es, Toreo, te mandamos un abrazo, un beso y siga así, solo por hoy. Y lo vamos a ver muy pronto, muy pronto, pero yo les... Sí, sí, sí. Yo les platico que como buen abuelo, don Pedro Rivera sale en defensa de Chiquis, a quien le llevaron críticas. Pues es que como no, solamente a ella se le ocurre hacer recomendaciones médicas ahora que dice que tuvo COVID, pero ya te demostró que sí tuvo COVID. Y aclara, ¿por qué estuvo en el hospital, don Pedro? En entrevista para Sale el Sol, don Pedro Rivera defendió a su nieta Chiquis de los ataques que recibió tras hablar en redes sociales de los medicamentos que le han funcionado para supuestamente disminuir los síntomas del COVID-19 que le fue diagnosticado. Yo le aconsejé lo que yo estoy tomando, que son productos naturales, que tienen... Ahora hablando de productos naturales, yo sé que también va a haber controversia por ahí en el programa de ustedes, porque lo que yo estoy tomando son productos naturales que tienen más de 3.000 estudios científicos. No es nada más recomendar cualquier producto. Ahora, cuando a una persona se le recomienda algo, si usted recomienda algo es porque usted ya lo probó, porque no va a recomendar algo malo a una persona conocida o a algún amigo. Y don Pedro Rivera tiene claro que las personas que se le han pasado atacando a Chiquis son los mismos detractores que llegó a tener Jenny Rivera. Los enemigos que tenía Jenny o las enemigas que tenía Jenny, ahora, ¿cuál es el pretexto? En otros temas, el padre de Jenny Rivera habló de su estado de salud tras acudir de emergencia al hospital por una hernia que apenas pudo atenderse. Me caí, tuve una caída en enero y es la primera foto, la primera foto donde estoy ahí soplando un plástico para que saliera la sangre que tenía acumulada en los pulmones. Eso fue en enero. La hernia la tenía ya desde antes, hacía como un año, pero no me hacían caso. Estuvimos en operación tres horas y gracias a Dios estuvo muy bien. No tuve ningún corte ni nada porque me hicieron tres orificios en diferentes partes del estómago. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Es el abuelito, obviamente está defendiendo a su nieta y obviamente él anda recomendando también medicinas para el COVID. No hagan caso, siempre con un doctor, si te sientes mal tienes que ir al médico, cada cuerpo es diferente y cada quien reacciona diferente. El licuado de Papá Antonio, como decía Doña Lucha. Sí, no, 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 por favor, vaya con su médico. El licuado de Papá Antonio, tan bueno que es para la gripa, hijo mío. No, no, no. Oigan, estaré hablando de COVID con don Mauricio Herrera en vivo, conectados en breves instantes. Amiga, vamos a... Gran amiga, vamos a la cocina con Linda. Linda, diagnóstico, no de la enfermedad, te asustas tanto que tú solo te mueres, ¿no? Correcto. Lo dice Chopra, mi amor. Tú te matas solito, te hundes. ¿Eh? Uno se hunde. Uno solito se mata. ¿Y Luana cómo está su hija? Porque sabemos que también... Luana afortunada. Luanita ya está saliendo. En seis días ya deja de estar mal. Luana desde hace como cinco días ya está fuera de peligro. Entonces, nada más le vamos a hacer la prueba del antivirus y yo creo que todo estará bien. Estaremos ya inmunes un rato, creo que dos horas. Oye, Mauricio, ¿y para cuándo más o menos debemos de calcular? ¿Para cuándo podemos calcular que agarres tu hojita y vuelvas a tocar la novena de Beethoven? ¿La novena de Beethoven? Ya no me acuerdo. Fíjate que tengo Alzheimer ahora. Pues yo creo que, fíjate que si sigo así, yo creo que en ocho días yo ya estoy perfectamente bien. Nada más necesito ponerme a caminar porque, pues, del sedentarismo ya ves que te vuelve inútil, ¿no? Y te friega todo. Con cierto miedo. Hay que vencer ese miedo. Mauricio Herrera, qué bueno que estás bien. Que Dios te bendiga. Y un cariñoso abrazo, amigo, hasta siempre. Muchas gracias, qué gusto verlos y oírlos. Los quiero mucho. Hasta siempre, Mauricio. Dani, te amo. Hasta luego, Gus. Hasta luego, amigo. Bye. Gracias, Mau. Oigan, y hoy a las tres de la tarde, de primera mano, de tres a cinco, todo por el arte, todo por el arte. Don Héctor Bonilla reveló si está dispuesto a arriesgar su salud y hasta su vida para regresar a los sets de grabación. Bonilla, no lo hagas. ¿Y qué más vas a traer? No, que no lo haga. No. Y además, el amor está en el aire. Amar Fierro reveló de primera mano cuál es su relación con Erika Buenfil, después de que fueron captados en la playa. ¿Andan o no? Pues, a las tres de la tarde, entre las chaparritas. Ay, pues, ahí estaremos pendientes. Gracias, amiga. Gracias. Gracias, Tali. Me encanta verte. Ay, perdón por meterle. Qué divertido, ¿verdad? Bien, tomando clases de cocina con Linda Cheren. Qué honor. Gracias, Tali. ¿Todavía tienes el lugar? Ya no tengo ese lugar. Lo convertí en una banquetera, pero en otro momento te cuento todo, Tali. Me parece bien. Hoy es difícil este pastel, ¿verdad? Sí, es un pastel un poquito laborioso. Me imagino que ya has de haber hecho crepas alguna vez en tu vida. Sí, me quedan horribles. Ah, perfecto. De esas queremos. ¿Qué hago, mi vida? Vamos a vaciar aquí la mitad de esta harina. Ok, cielo. Vamos a hacer la masa de las crepas. Para la masa de las crepas necesitamos harina blanca. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Sí. ¿No? Un poquito más. ¿Por qué vamos a hacer poquita? No es nada más el ejemplo. Harina integral. ¿Por qué la harina integral? Es la que le va a dar el colorcito dorado a la receta. ¿Aquí? ¿Aquí, mami? Sí, por favor. ¿Toda? Toda, toda. Esa ya sin miedo, así pum. Vamos a agregarle dos huevitos. Si quieres, tronamos aquí uno primero y lo echamos. Te voy quitando. Dale, dale, dale. No, te voy quitando. No, te voy quitando. Dale, dale. ¿Tú tienes más experiencia con los huevos? Eso. ¿A poco no? No, porque siempre me dijiste que cocinabas todos los días para tus maridos. Azúcar. Nada más para un marido cociné. Que era francés. Ajá. El de los riñoncitos, ¿no? El de los riñones. El de los heces. El de los heces. El de los heces. Qué barro. Nos hizo sufrir, señor. Quiero que sepa. Ya se murió. Entonces, un abrazo. Nos le puedes dar una oración. De sana distancia. Una oración. En paz descanse. En paz descanse. En paz descanse. Lo que tenemos que hacer es, o lo echamos todo a la licuadora, que normalmente hace mucho ruido, o... Me quiero ayudar a mezclarlo también. ¿Te animas? Va. Lo que está haciendo Talina es la masa de las crepas. Venga. Lo que tenemos Luzma y yo ya he hecho es la masa de las crepas. Ahorita vamos a hacer una en este sartén. Sí. Pero les cuento, este es un circo de un montón de pistas, porque tenemos que armar un pastel de muchas crepas. ¿Cuántas crepas? Alrededor de 30, dependiendo de su molde. Si es un molde pequeñito como este, con 30 crepas lo hacemos de esta circunferencia, que es de 26. Ajá. Tengo por aquí, que me ayudó previamente Luzma, se estaba dando una terapia de chocolate. Sí, qué rico. Aquí derretimos varios conejitos. Varios conejitos, exacto. Y por aquí les quiero enseñar cómo hacer con el chocolate tibio y la leche fría una trufa que se va a hacer de volado. ¿Esto es crema? Esto es crema para batir fría. Quiero que vean, porque esto les va a ahorrar muchísimo tiempo. La forma de hacerlo tradicional sería hervir la crema y después fundir en ella los chocolates. Pero como es tiempo de televisión y a mí me gustan las cosas rapiditas... Y prácticas. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Ya se está haciendo la trufa. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Una trufa? Es como una trufa de conejito, que es la que va a ser como la unión entre nuestra crema batida... Gracias, Talín. Le voy a echar un churris más de leche porque está un poquito espesa. Este va a ser como el pegamento, Reina. Exactamente. Esta es como que la unión. Vamos a mezclar esta trufa de chocolate con nuestra crema para batir. Aquí tengo, que adelanté un poquitín, pero les voy a enseñar cómo va. Tengo nuestra crema batida, bien esponjada, vean. ¡Ándale! Hecha por Linda Cheren. Acá está nuestra super crema batida. La voy a batir otro poquito y la voy a integrar. ¿Y no es más fácil comprarle leche? No, para nada. No, Luz María, no digas eso, no puede ser. No, no, no. ¿Saben por qué no? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque necesitamos la estructura de la crema. Necesitamos que esté más firme para que resista nuestro chocolate y nuestras capas. Ok. Entonces, esto lo vamos a batir por allá con la crema, Luzma, por favor. Venga. ¿Por qué hice esta trufa? Si yo le pongo el chocolate directo, es muy probable que se van a hacer pedazos de chocolate en la crema y no se va a integrar bien. Si lo tengo en manera de trufa, todo va a quedar muy bien. Eso es muy importante que lo sepan. Tengo por aquí una cuchara de grenetina y le voy a poner un poquito de agua. Esto se llama hidratar la grenetina. Es bien poquita y solamente es para que al momento de partir nuestro pastel no se desparrame toda la crema. La voy a calentar aquí un minutito. Mientras yo voy a hacer un chilis de ruido, ¿va? ¿Esta suena a vallés? No hace ruido. No hace ruido. No, está buena. Y por aquí voy a empezar a hacer... No puede ser. ¿Quién da todo el estudio? Tranquila. Tranquila. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí por la magia de la televisión tengo previamente uno que ya empecé a armar. Ahorita armamos el nuestro, Talina y Luzma. Voy por lo que calentaste que no sé qué fuente. Le puse al molde un poquito de plástico para que sea más fácil quitarlo. ¿Ya vieron? Le quito todo el plástico. Ya está. Y lo voy a voltear. ¿Eso no es plástico? No. Eso es crema de chocolate. Y luego lo voltea. Exacto. Ah, mira. Lo que está bien. Huevito por acá. ¡Órale! Y miren, lo voy a despegar con un cuchillito. Ahí está. Muy bien. ¡Vean qué va a hacer! ¡Qué tal! ¿Y qué le vamos a hacer? Luzma. ¿Quién lo va a probar? Luzma o Talina, ¿tienes ganas de ponerle alrededor mucho chocolate? Mucho chocolate. Sí, quiso. ¡Qué emoción! Vente para acá. Tú le vas a poner todo alrededor chocolate ralladito así. ¡Delicioso! ¿Vale? ¡Qué la que te cayó! Luzma me vas a ayudar a hacer una hermosa crepa. Dios mío, eso sí me da miedo. Y yo voy a agregar esta poquita de crema de chocolate para integrarlo por allá. Tienes que engrasar un papelito con un poquito de mantequilla. ¿Qué? 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 El olor me atrajo y me atrajo. Uno de tus postres favoritos. Me fascina. ¿Sabes qué? Mi chocolate favorito. Oigan, lesen un trato. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes se quedan con el tema del pastel y yo me quedo con Talina. ¿Te la puedo llevar? ¿A dónde? Vente conmigo, Talina. Cordita linda, me voy a quedar sin probar el pastel porque esta bola de miquetrefe se lo van a comer. Que te lo guarden, Talina. Me guardan mis rebanadas. Yo te doy mi palabra que te guardo un pedacito. ¿Te vienes conmigo? ¿Dónde hay agua corriente? Gracias, Talina, hermosa. Gracias. También, mi amor. Vente para acá. Mira, aquí te vamos a consentir. No, ella lo va a hacer. Bueno, más o menos así como lo voy a decir. Estamos llena de bicho. No pasa nada, Talina, porque ¿qué crees? Lo que vamos a hacer a continuación. ¿Te han leído la firma o no? Sí, pero vas a ver los cariños que nos tenemos. Este escuincla y yo. Marifel Santono. Que la conocí. Talina. Amor mío. Qué bonito de verte. Ok. Oigan, sí se quieren mucho, pero sana distancia, muchachas. Sana distancia. ¿Tú más muy bien? Muy bien, muy bien. Ha de estar viéndonos. Vente para acá, precios. Ha de estar viéndonos y además contentas de verte emocionada. Vente para acá, Talina. Siéntate aquí. ¿Cómo estás, preciosa? Qué bonita te ves hoy. Yo a Talina la quiero consentir muchísimo y la traje con la mejor grafóloga del mundo. ¿Qué te parece que haga su firma y así la podemos leer? ¿Qué te parece? ¿Pura firma o una carta de amor? No, nombre y firma. Nombre y firma, Talina. Mira, los romanticismos en este momento de la vida, yo no sé por qué. En este momento no se da. Pero hoy no me siento... Talina, estresada, generosa, desconfiada. Una persona que está muy abierta al cambio, reinventándose constantemente. Apasionada en extremo, buscando estabilidad, buscando seguridad. Además, una persona que no libra batallas, que no está segura que puede ganar. Desconfiada. Se fija en cada pequeño detalle. Una gran inteligencia verbal porque la letra es ligada. Le gusta el trabajo en equipo. Con una gran seguridad, con una gran confianza en sí misma. Una persona que está abierta al cambio. Una persona que se fija en los pequeños detalles. Sumamente estructurada. No es nada más lo que le digas, sino hasta la forma en que se lo digas. Es creativa. Tiene una capacidad. Ella podría hablar con cualquier presidente y convencerlo de lo que fuera. O sea, Relaciones Públicas lo hace maravillosamente. Pero, pero, tiempo, ¿en dónde estás viendo esto? Porque yo también me quisiera identificar y quisiera que las señoras que están viendo se identifiquen. Por ejemplo, acá, la Z, que la hace así como gordita. Vamos a ver, me llama la atención. Teniendo tanta fuerza y tanta capacidad, está muy preocupada. Porque la letra está muy apretada. La letra está apretada, es preocupación. Ajá, cuando estás como los huesitos muy juntos, lo mismo pasa con la letra. La letra está apretada, así que está preocupada. Ahora, el Talina es más grande que el Fernández. Por lo tanto, considera que lo que ha logrado, lo ha logrado por méritos propios. Que firme y que sea tan legible la letra es porque cumple lo que promete. El punto de la I. Que se fije en los pequeños detalles. Punto de la I es que se fije en los pequeños detalles. La línea de abajo, que busca la estabilidad, que le gusta irse a lo seguro. La letra ligada a la facilidad de palabra, por algo es la dama al buen decir. Y estas que bajan tanto, por ejemplo, ¿qué significan? Muy apasionada. Ay, Talina, Dios mío. Que lo dije. Dios de mi vida, tengo mucho que aprenderte, Talina. ¿Y usted? Pues tú, júntate conmigo dos días y verás. Tengo esperanza porque ya llevamos cuatro, Talina. Sí, tesoro. Oye, pero no viera, ¿no? No viera. Yo pienso que sí, la verdad. ¿Pero en dónde lo ves, don Oviera? Las partes bajas y la letra ligada. Es una gran seductora. A ver, confiésalo, Talina. Si eres una gran seductora, ¿cuál es tu arma para seducir más poderosa? El coco gorda, el coco, la cultura, la plática, porque se te va acabando lo guapa. Claro. Y entonces tienes que echar manos de otros talentos. Me le acabo de declarar hace cuatro días a un joven que anda aquí cerca. Uno de colita, ¿no? De caballo. No, mero, mero. Es que también tiene colita de caballo, ya lo tiene guionado, ¿verdad, Andrés Tobar? Ah, sí, es cierto. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que es casado y me rechazó. Y su esposa es lo máximo. Pues no, es que ya a estas alturas de la vida, pues ya me quedo con mi perro. Oye, ¿uno nunca sabe, Talina? No, yo la veo tan abierta al cambio y tan adaptable y tan flexible que en una de esas nos das la sorpresa de que te casas o alguna cosa así. Por ejemplo, la F. La F me llama la atención porque no parece F. Porque está muy apegada al modelo caligráfico. Entonces es una persona para la cual las formas, las maneras, los modos son muy importantes. No es lo que le digas, es hasta el tono, la forma en que se lo estás diciendo. Y que escriba en manuscrita, ¿qué significa? Tiene, para empezar, una gran inteligencia verbal. Y a mí me llama la atención cómo además va ligada a la letra. De una idea pasa a otra y a otra. Los conectores mentales son excelentes. Los conectores mentales, miren nada más, aquí como que tiene una curvita. La letra es semiangulosa, sabe cuándo ser firme y sabe cuándo ser un dulce. Esta asertividad que yo creo que es la inteligencia emocional. Ahora, por ejemplo, si estás muy estresada, lo que tendrías que hacer es ponerte a escribir más suelto y en color morado. O sea, vamos a pensar que mucha gente, muchos de esta, me incluyo, estamos muy estresados. Si pensamos a cambiar un rasgo de nuestra letra, le mandamos información diferente al cerebro. O sea, hacer planas con color. 21 renglones por 21 días en color azul. Bueno, morado. Más sueltito. ¿Morado? Morado. Morado, porque es para el cambio azul para calmarte. Lo que tú sientes que te haga más falta. ¿Con qué frase? Cambios morados. No me importa la frase, me importa el rasgo de la letra y el color. O sea, lo que tú quieras, a lo mejor un diario de tu vida de hola, diario de agradecimiento, una carta, lo que sea, pero son 21 renglones por 21 días. A mí me salen bien las planas, la verdad. Las planas. Yo estoy plana. Gracias, Marifer Centeno. Gracias, Talina. Sana distancia, por Dios. Vamos. Seguimos con mucha información de espectáculos en este jueves. Hola, Joe. Hola, Héctor Vargas. Con muchísima información y vean nada más. Angélica Vale platicó en exclusiva con Sale el Sol. Está preocupada porque en Los Ángeles podrían cerrar todo de nueva cuenta y regresar a cuarentena. También nos platicó que pronto va a celebrar. ¿Cuánto crees? ¿Diez? Ay, ya le sabía. Diez años de matrimonio. Chequen esto. Desde su casa en Los Ángeles, California, Angélica Vale habló en exclusiva con Sale el Sol y nos contó cómo está viviendo la situación de la pandemia. Pues tristemente en dicha ciudad están a punto de volver al semáforo rojo debido al aumento de los contagios por COVID-19. Ya nos volvieron a cerrar todo, ¿eh? Estaban abriendo ya restaurantes, salones de belleza, gimnasios, bares y ya otra vez volvieron a cerrar todo. Fue ayer cuando dijo el gobernador de California que teníamos que volver a cerrar todo. Y también el alcalde Garcetti de Los Ángeles dijo que estábamos en naranja, que estamos a un paso de irnos al paso rojo, que es volver a cerrarnos todos en casa sin que nadie pueda salir. La actriz lamentó la muerte del querido actor Raimundo Capetillo, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en los inicios de su carrera como actriz. Y la verdad es que sí, tuve la fortuna de conocerlo, de quererlo desde que tengo uso de razón. Trabajé con él en Papacito Piernas Largas. Tenía yo dos años, fue donde debuté. Entonces, les tengo un cariño muy especial a todas las personas que estuvieron en esa obra de teatro. Y sí, me dolió muchísimo la noticia. Tuve la fortuna de verlo también ya después muchas veces, pero sí, me duele mucho que se haya ido lo de Josh. Durante este confinamiento, la actriz ha estado acompañada de su esposo, Otopadrón, con quien celebrará 10 años de feliz matrimonio el próximo año. Pues creo que mientras nosotros sepamos la verdad, que estamos bien y hablarlas... A mi marido y yo hablamos mucho, tenemos mucha comunicación. Eso es muy importante porque hay veces, por ejemplo, que llega de malas y yo digo, está de malas conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y entonces siempre así como, mi amor, espérate, ¿por qué estás así? Y me dicen, no, no, es el trabajo, no me hagas caso, olvídalo. Ok, mi amor, entonces ya sé que no le tengo que hacer caso, ¿no? Angélica Vale reveló que uno de sus planes desde que se casó ha sido el adoptar a un hijo y no descarta hacerlo más adelante. Fíjate que sí nos ha cruzado, sí, sí nos ha cruzado por la mente, ¿eh? Porque sí, a los dos, antes de tener hijos siempre pensamos, oye, y luego, pues digo, después de tener a nuestros hijos, igual adoptar no estaría mal, ¿no? Lo que pasa es que ahorita sí como están los tiempos, dices, ah, caray, espérate, vamos a salvarnos ahorita los que estamos y luego vemos qué hacemos. No creo que sea el tiempo, quién sabe, a lo mejor es el mejor momento para poder cambiar la vida a un niño que necesita amor y necesita una familia. Sí, siempre, desde siempre, ¿eh? Desde antes de tener hijos es algo que sí, siempre se nos han tojado los dos, mira, quién sabe. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Otro bebé, qué buena noticia, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí, y qué estable relación, la verdad es que han logrado un matrimonio bien bonito, una familia, de hecho, no nada más un matrimonio, una familia bien bonita. Diez años, si has visto los TikTok de Angélica, que su hija Angélica Maciel imita a su mamá Angélica María y canta también Eddie, Eddie, la disfrazan, se ve muy bien. Trae un talento esa chamaca que ya la veremos pronto, de mí se acuerdan. Pues es que imagínate, la abuela, la bisabuela, su mamá, su papá productor, era obvio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y Raúl, ¿vale? Ándale, su abuelo también. Por todos lados hay. Sus tías tras, todo mundo, todo mundo ahí tiene el talento en la sangre. Así es. Vámonos con buenas noticias porque Eric Heister decidió dar un paso más en su relación con Fernanda Castillo y ya le entregó anillo de compromiso. Cuando hay boda, habrá, no habrá boda, por lo pronto lo veremos por ahí en un, digamos, un oscuro deseo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con la boda? No, otra cosa, un proyecto, pero es oscuro, oscuro deseo. Fue en mayo de este año cuando Eric Heiser y Fernanda Castillo compartieron en redes sociales que se habían comprometido. Aunque en entrevista para Sale el Sol, el actor aseguró que no habrá boda, pues solo fue un acto simbólico para reafirmar su amor. Llegó en el mejor momento. Yo creo que los tiempos siempre son perfectos y llega en un gran momento en el que hemos podido compartir, estar juntos y disfrutarnos el uno al otro. Nosotros tenemos un compromiso de vida desde que comenzamos con esta relación y el anillo para mí materializa este compromiso. Yo quería, como si un tipo chapaba la antigua, yo quería poder materializar todo eso que siento. El actor reconoce que muchas veces su vida privada es del interés de sus fans y de los medios de comunicación, situación que nunca le ha molestado. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Mi carrera no existiría si yo no tuviera el apoyo de ustedes, de toda la prensa, de todos los medios, de cada uno de ustedes como periodistas, para hablar del trabajo que yo desempeño y entiendo también que mi vida personal sea parte de los tabloides. Lo entiendo perfectamente y fue para nosotros un gusto y por eso lo expusimos en nuestras redes sociales para que la noticia pudiera ser compartida también por ustedes. En temas profesionales, Eric Heiser acaba de estrenar la serie de televisión Oscuro Deseo, en el que interpreta a un personaje llamado Esteban Solares. En realidad es un ex policía que está obligado a dejar la policía justo en el momento más álgido de su carrera. Me parece que me enfrento hoy en día a uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera, una de las construcciones de personaje más complejas, un personaje que me hizo transformarme no nada más a nivel interno, sino también a nivel externo. El intérprete comparte créditos con Maite Perroni y Alex Speitzer, quienes también iniciaron su carrera en telenovelas. Al respecto, Eric dio su opinión sobre las críticas que se les da a los actores que tienen sus orígenes en melodramas. En realidad yo comencé haciendo telenovelas. Yo he hecho más de 13 telenovelas en mi carrera. Lo que más he hecho como tal han sido telenovelas. Sin embargo, mi carrera me ha dado la oportunidad de incursionar en diferentes proyectos, en cine, en teatro y ahora en esta nueva forma de hacer televisión. Yo desde hace muchos años he dicho que yo comencé a hacer televisión con las ganas de que la televisión cambiara, de que cada vez pudiéramos tener una mejor televisión, una televisión que un día nos hiciera sentir orgullosos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues que no va a haber boda. Uy, ya que tenés... Sí, ya me estaba pensando en el vestido. Ya que tenés el vestido y todo. Sí, pero pues no nos van a invitar porque no va a haber. Tú tenlo, ya habrá otra en la que te lo pongas. Exacto, pero espero que esas sí duren. Porque ellos son una relación muy, este... Pues digamos, muy estable. Muy estable. Y Fernanda cada vez está más guapa. Cuerpazo de Fernanda, ¿eh? Sí, muchas felicidades por ese compromiso. Exactamente. Vamos contigo, Luzma, ¿dónde andas? Aquí estoy, aquí estoy, mi Héctor, contactando con mis emociones, sintiendo como mi corazón palpita cada vez que vamos a presentar una mesa tan importante como la de esta mañana. Y te quiero preguntar, ¿tú qué tanto estás consciente de lo que sientes? ¿Qué tan conectado estás con aquellas emociones que a lo mejor no quieres ni siquiera mirar y obviamente no las quieres exponer para no sentirte vulnerable, para no sentirte que te enjuician, para no sentirte que estás en el ojo del huracán, porque hay algo adentro de ti que vive que has tratado de negar hasta el día de hoy? Vamos a platicar sobre cómo debemos sanar nuestras emociones para trascender y evolucionar. Está con nosotros esta mañana un gran maestro budista, quien yo admiro y quiero mucho, Eduardo Herrera, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias, Eduardo. Hoy en día, aparte de esto de la pandemia, ha hecho que salga a flote las emociones. La espiritualidad. Ojalá. La espiritualidad, amor. Yo creo que ese es el despertar hacia las emociones. Cuando somos seres espirituales, entonces nos hacemos conscientes de lo que sentimos sin miedo a ser vulnerables. Y a presentarnos con autenticidad, ¿verdad? Va a ser un mundo diferente. La gente va a haber viajado hacia adentro y va a haber encontrado sus fantasmas y va a haber trabajado en ellos y va a salir fortalecida. Ojalá Dios te oiga. ¿Cómo sanar esos fantasmas, amigo? Pues primero que nada es que cuando nos encontramos en este confinamiento, nada más evidenciamos lo desconectados que llegamos a estar con nosotros. Y cuando hablamos de espiritualidad, la gente piensa o rituales o oraciones, pero en realidad cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de nuestro cuerpo emocional. Y cuando entramos en este estado de dolor, la gente nos volvemos más adicta, más tensa, más angustiada y no que no haya una razón para estarlo. Es decir, problemas económicos, confinamiento, miedos. Pero justo como dice Talina, es una oportunidad para conectar, pero desafortunadamente la mayoría no contactamos con esta oportunidad. ¿Y por qué será? Tenemos miedo porque hay cosas que viven adentro de nosotros que les llamamos sombra. A veces muchos autores y maestros les han llamado así, que tenemos una sombra que queremos poner abajo de la mesa en vez de prender la luz y trabajar con ellas para crecer, como decíamos. Claro, algo que hay que entender como seres humanos es que nosotros antes de ver el mundo sentimos al mundo. Y no nada más sentimos al mundo, sino que sentimos cómo nos sienten nuestros seres queridos. Esto es, cuando uno está en el vientre materno, uno puede perfectamente sentir el rechazo de mamá, la desconexión de papá. Uno puede sentirse no deseado, sentir que hay problemas. Y eso va a empezar a construir el tejido de nuestras emociones. Por eso hoy en día que vemos programas de amor y novelas y películas de amor donde la gente en Tinder y en todas las redes donde busca conexión se encuentra con alguien y por el hecho que no puede intimar, no puede conectar con sus emociones, se siente profundamente desconectado con familia, con sus cónyuges, con sus amigos. Por eso hay que sanarlas y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí me encantó eso más terrenal. A mí me gustaría que me dijeras cuál sería la técnica. Me siento, voy a terapia, lloro, fluyo. ¿Cuál sería la técnica y qué pasaría si no la sano? O sea, ¿qué me pasa el día de mañana? Bueno, grandes preguntas. ¿Qué pasa si no lo sanamos? Si no lo sanamos, vamos a tender a repetir nuestro sistema relacional familiar. Si papá estaba desconectado, mamá también, hay secretos. Vamos a tender a repetirlos, por un lado. Por otro, no vamos a reparar esta gran oportunidad que tenemos de sanarnos, por un lado. ¿Qué hacer? Claro, no hay una sola metodología. Puede uno ir a terapia, puede uno hacer un retiro de meditación, puede uno leer, meditar, uno puede usar libros de autoayuda. Lo importante, no es en estricto sentido el método, porque a uno les funciona una cosa y a otros otra, pero sí es contactar con uno. No es aprender la técnica, es lo que a veces hablamos de, sé feliz, afírmate, superación personal si te sientes mal. Y a veces, lo que mencionabas, Luzma, ser auténtico tiene que ver también con contactar tu dolor. El peor consejo es cuando te dicen, échale ganas. Sí, ¿cómo? Las ganas no se echan, que tiene que trabajar hacia adentro y sacar la mugre, tirar la mugre y pedirle a Dios que te ilumine para ser mejor. Y lo primero que sería como identificar, tener muy claras cuáles son nuestras sombras, porque luego no las queremos ver, sabemos que están, pero te haces güey, porque te da miedo, porque... Es que no es que uno se haga tonto, en realidad las sombras y el dolor es un mecanismo adaptativo que decimos, me duele y no quiero contactar. Entonces, es ahí cuando nos quedamos congelados en una relación íntima o en una posibilidad de sanar. ¿Y qué hacemos? Pues buscamos los cigarros, buscamos el alcohol, buscamos la fiesta, que no está mal. Lo único que quiero decir es que nos volvemos exteriorizados. Y un poco como menciona Talina, hay que ver hacia adentro, pero hay que vernos con amor. No meramente decir, estoy mal, estoy abandonado, soy la peor persona, porque eso solidifica una identidad. Hay que vernos con amor, hay que vernos con autocompasión y ver nuestras emociones, sentir y profundizar en ellas para empezar a crear un espacio amoroso dentro de uno y entender que quien nos va a rescatar somos nosotros mismos. Podemos utilizar un poder superior, podemos utilizar a Dios, podemos utilizar al Buda, podemos utilizar... Pero hacer algo, que eso es importante, ¿no? Hacer algo y tener la valentía. Yo te quiero preguntar, en cada trabajo espiritual y emocional siempre hay una recompensa, siempre hay un regalo, aunque no lo podemos ver en ese momento cuando está la herida abierta. ¿Cuál sería el elixir de la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es vernos con la valentía de sentirnos rotos. ¿Por qué? Porque si tú no eres vulnerable, simplemente vas a buscar la fiesta, vas a buscar resarcir, te deprimes y no vas a aprender esa oportunidad. Si nos sentimos vulnerables, allí diríamos, en un término psicológico, un niño lastimado que necesita ser visto, que necesita ser contenido, recuperado. Y la mejor manera es a través del amor, bondadoso y la compasión, porque cuando tú te sanas y te acompañas, puedes ir profundizando y eso que sentíamos era una debilidad o defecto, se va a volver una fortaleza. Así que la autenticidad no nada más es, olvida lo positivo, cancélalo y decreta lo positivo, que suena muy bonito como un hinchada de venta, pero luego vemos estas personas exteriorizadas, puede ser musculosas, puede ser fascinantes, y con una, incluso en facultades universitarias, PHDs, gente totalmente desconectada de sí misma, sin la capacidad de sentirse suficiente con ellos. Así que, ser vulnerables. Uy, qué fuerte. Aceptarlo a subirlo. Oye, Eduardo, pero tenemos buenas noticias. Yo creo que tú en casa puedes conectar con lo que estamos platicando. Te has sentido roto, te has sentido desconectado de ti, has intentado poner caretas y máscaras, intentando decirle a los demás que eres alguien que no eres, porque no te atreves. Pero les tengo una buena noticia. Me uno con Eduardo para dar un retiro en línea, que va a ser el primero y el dos de agosto. El maestro, obviamente, con toda la psicología y la filosofía budista, como un camino, para nada, no hay nada impuesto. Puedes pertenecer a la religión y las creencias que tú quieras. Por mi parte, será lindo compartir temas de movimientos físicos, respiración y meditación. Espero que lo disfruten y, sobre todo, esperamos que les haga bien. Pueden entrar a arroba centro himalaya.com para buscar informes y para poder inscribirse. Ahí estaremos, ¿eh? Tienen que estar. Es una gran oportunidad. Y yo insisto a Luzma, ella es una maestra de ejemplo, en donde va a compartir también su experiencia y no nada más su gran formación en yoga, movimiento, meditación. Y yo creo que es una muy buena sinergia, Luzma. Eso es todo. Muchas gracias. Si Luzma puede. ¿A poco no disfrutan las buenas noticias? Uf. ¿Verdad que sí? Pues, bueno, la buena noticia del día es que estrenamos sección México narrado por sus protagonistas. ¿Cómo ven que tenemos a una madrina? ¡Qué bárbara, de veras! Aplausos a la señora Talina Fernández, que nos está haciendo el honor de iniciar esta sección con nosotros. Y esta mañana vamos a narrar, bueno, sobre todo tú, Talina, un día fatídico en nuestra historia que nunca vamos a olvidar, que fue el asesinato del gran querido Colosio. Y es que además hay que contextualizar primero para las personas que nos están viendo y a lo mejor no están tan acostumbrados a cómo estaba la escena política. En aquellos momentos, en aquel 1994, cuando una persona era designada candidato por el partido en el poder, prácticamente estabas hablando del presidente. Entonces, el hecho de que se haya dado ese suceso en donde desafortunadamente el candidato pierde la vida de la manera que lo hizo, fue un parteaguas en la política contemporánea del país. Y además, no solo eso, todo mundo quería estar en ese momento dando la noticia, ¿no? Es, digamos, una de las experiencias que puede tener un periodista más grande. Talina, ¿estaba trabajando, si tengo entendido, en ese momento ahí o en Tijuana? ¿Cómo llegaste? Yo estaba trabajando en Tijuana y era amiga de Diana Laura. Diana Laura y Colosio se conocieron en la universidad donde daba clases. No, mi amor. ¿Se conocían desde antes? Nos invitaban a comer a restaurantes con Lolita Ayala, con Virginia Lemed, con Diana Laura. Y en una comida en casa de Virginia Lemed, Diana Laura se entera que estoy en Tijuana. Entonces, Virginia me la pasa y me dice, Talina, te quiero invitar a que te sigas a la gira con nosotros. Vamos a ir a Mexicali, bla, bla, y bla, bla. Bueno, claro que sí, yo no iba como reportera, yo trabajaba en el canal vendiendo por televisión. Entonces, salgo del canal para ir rumbo a Lomas Taurinas y están todos los picudos y me dicen, ¿a dónde vas? Y les digo a Lomas Taurinas, no, hombre, no vayas, vete a la cena de lujo de hoy en la noche. Les dije, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Llego y era una hondonada. Era un asentamiento irregular en donde justamente estaba ahí. Así. Entonces, me bajo, llega Colosio y me trato de acercar. ¿Esto fue antes o después del mítico? Antes. Aquí es importante resaltar que no había manera de acercarte a Colosio. Era un mar de gente. Que era tal la guardia y el cuidado que no me pude acercar. Él se subió en templete y yo como soy de chocarrera, ese es viejo, bravo, viva, hurra. Y llega uno del gobierno y me dice, señora, vámonos yendo porque va a estar difícil la salida. Y cuando me subo al camión llena de periodistas, sueltan la música de la culebra, que no se oía nada. Y entra un hombre y se avienta al suelo y le dice, le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. Y alguien grita, dale, dale, dale. Y empezamos a seguir una patrulla. Y la seguimos hasta la Procu. Y dijeron, aquí no es. Pero vimos cómo bajaban a burto de los pelos. Y además al candidato lo llevan al Hospital General de Tijuana. Y tú puedes entrar justamente porque coincidías con el tipo de sangre del candidato. No, porque entro cuando Diana Laura va subiendo, me agarro de Diana Laura, entramos, empezaban a sacar a toda la gente y alguien dice, sangre negativa. Y digo yo, y llegan de atrás dos gorilas. El Estado Mayor Presidencial. Y me cargan y me bajan a un sótano y con una jerga con cloro me sacan medio litro de sangre. Cuando ya me sacaron la sangre, pues ya no les importaba. Entonces subo y salgo justo frente a la puerta del quirófano. Y en ese momento déjame hacer una pausa porque ahí fue, tú me dirás si es cierto o no, donde te habla Jacobo Sabludowsky, que se entera que estabas ahí. Todavía no entraba yo. ¿Quieres que escuchemos el audio? Sí, pero es cuando ya estoy adentro, papi. Te estoy narrando cuando quiero entrar a los quirófanos y hay un cuate que no me deja entrar. Le digo, por favor, yo venía con Diana Laura. Mira, fui a dar sangre y traía un moretón. Y me deja entrar y me voy con Diana Laura y el obispo Berrier a rezar. Y en ese momento yo desde el camión me iba comunicando con Jacobo. Comunicándole, le dieron a Colosio, no sabemos qué, pero ya estamos en el hospital general. Y de repente, estando con Diana Laura, veo llegar a una doctora importantísima de La Joya, California. Una gran cirujana. Y digo, ching, esto está mal. Ahí no sabían nada del pronóstico. No sabía yo qué estaba pasando, estaba en el quirófano. Y entonces esta doctora entra y al rato van por Diana Laura y se la llevan. Y me quedo con el obispo Berrier. Y sale la doctora esta que operó dos veces a la madre Teresa de Calcuta. Sale y llama a Berrier. Y entonces Berrier me queda de frente y ella me va cerrando la puerta de espaldas. Y yo le hago al obispo, ¿qué? Y me hace. Y en ese momento suelto la noche. Vamos, ¿quieres que la escuchemos? A ver, sí. ¿Tú dónde estabas en el momento del atentado, Talina? Estábamos ahí en Lomas Taurinas, licenciado, y ya había acabado el evento. Ya habían hablado dos o tres personas. Y después habló el licenciado Colosio. Nos indicaron que fuéramos caminando rumbo a los camiones de invitados para salir de ahí a cumplir con el siguiente evento. Yo estaba de espaldas cuando el sucedido. Me alcancé a subir el camión cuando alguien gritó. Yo volteé y a unos 50 minutos en una loma había una multitud que corría. Y no pudimos ver más que los decían que lo llevaban a una ambulancia y que lo traían para acá. De ahí en el camión nos fuimos a la Procuraduría General de la República en donde vimos entrar, meter a dos jóvenes, individuos. Ya no pudimos entrar nosotros. De ahí nos vinimos al Hospital General en donde se solicitó a la entrada donadores de sangre y yo corresponde mi tipo de sangre al que se solicitaba. Y estoy acá abajo, nada más, haciendo más noticias en cuanto me tomen la sangre, iré allá arriba para darle más información al licenciado. Contra ti no hay ningún médico que nos pueda dar más datos del Estado. Y bueno, ahí nos estás narrando. Y además, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue entrar en esa doble función? De la informadora, pero además la informadora, de un evento en donde estaban tus amigos. Fue muy difícil. En varias ocasiones, cuando el licenciado Sabudovsky, Talina, métete, diles que soy yo. Claro, sí. Ahí se ponía en juicio mi trabajo en Televisa y mi amistad y mi respeto con los Colossi. Entonces yo colgaba el celular. Y que te volvían a hablar porque decían, que volvían a hablar y yo volví a colgar el celular. Pues tú sabes perfectamente que nadie se puede meter a un quirófano. Lo puedes contaminar. Fue hasta que murió el licenciado Colossio, que pude entrar a la oficina de la directora del hospital. Y le dije a Diana Laura, Mi amor, ¿quieres que nos vayamos a mi casa? Y ella volteó y le dijo al general, Don Miro, ¿cómo está el hotel? Está llenísimo, señora. Prepare todo para irnos a casa de Talina. Nos fuimos a mi casa. Ahí llegaron unos amigos que mandó traer de Tucson, Arizona. Le presté mis pantuflas, les hice de cenar y había que esperar a que le hicieran la autopsia al licenciado Colossio y que llegara de la Ciudad de México un avión grande porque había llegado Diana Laura en un chiquito y Luis Donaldo en un chiquito y no cabía el ataúd. Entonces teníamos que esperar lo que dura un vuelo de México a Tijuana, tres horas y media. Diana Laura, en ese momento, recordemos que desafortunadamente ella falleció de cáncer, pero menciona que hizo una de las llamadas más complicadas a sus hijos. ¿La hizo en tu casa? La hizo en mi casa, pero no le habló a sus hijos. Habló a su casa con alguien y les dijo que mi hijo no vea la televisión. No habló con sus hijos. Al contrario, habló para dar indicaciones que no vieran la tele. Porque en ese momento, México estaba volcado a la transmisión, que fue una transmisión que empezó, el suceso se dio como a las 5.20, más o menos, eran las 8, 10 de la noche, y todavía seguimos pegados. ¿Hay algo que no pudiste decir en ese momento que ahora te gustaría decir? Nada. Que amo a su familia, que fue un hombre ejemplar, que ella fue fantástica, y que me tocó la desfortuna de estar ahí y presenciar, porque yo estaba en las más taurinas, la muerte de alguien que quizá hubiera cambiado nuestro país. ¿Qué tal? Estar en un momento complicado, y sobre todo en ese papel doble, ¿no? ¿Qué pasa cuando se empiezan a calmar? ¿Llega la hora de dormir? ¿Al otro día? ¿Cómo fue ese pase en la realidad? Cuando llegó el avión grande y dijeron, ya nos vamos, señora, el general Domiro, me dijo, ¿te vienes conmigo? Le dije, no, mi vida. Yo me quedo aquí porque me imaginé el gentío en México entrevistando y realmente a la persona que tenían que abrazar con quien ser solidarios era con Diana Laura. Me quedé en Tijuana, dormí de la fregada, me desperté queriendo estar con gente viva. Entonces, en vez de quedarme acostada en mi cama en Tijuana, me fui al canal y con cuanta gente estuve, me abrazaba y lloraba. Me tocó. Así fue. Una pregunta de doble filo es que frustrante que esto nunca se haya clarificado. Nunca sabremos qué pasó. Nunca sabremos qué pasó. Te lo juro. Ese momento que tuviste gracias a tu trabajo, como periodista a veces te toca cubrir cosas muy intensas, pero cuando estás en ese momento ni siquiera lo dimensionas y no lo vives, estás trabajando. Pero ya cuando llega, hay un momento después en donde te cae el 20 de lo que fuiste testigo y a veces te quiebras. ¿Te pasó? No. Bueno, sí. Pero en mi recámara sola sentí por primera vez en mi vida el desamparo. Era una noche helada en playas de Tijuana con un viento que te calaba y se iban de mi casa. Yo creo que eran como 12 personas que iban rumbo al avión y me quedé parada frente al mar con un frío que calaba y me subí a mi recámara a llorar. Ahí está la historia. Pues, sin duda. Lo sentimos mucho, ¿no? Obviamente lo sentimos. México lo siente mucho. Son de estas personas carismáticas, valientes, que cada vez que se paraba a decir algún discurso se le notaba la pasión y las ganas de transformar a nuestro país. Yo lo había conocido en la campaña de Salinas y entonces ahí también íbamos de invitadas algunas. Era secretario de Desarrollo Social en ese entonces. A la campaña de Salinas y entonces en los moteles donde íbamos Virginia, Lola, Griselda, Álvarez, yo me asomaba por la ventana a las 6 de la mañana y el primero que ya andaba chambeando era Luis Ronaldo, un sexenio antes. Fue un hombre ejemplar que Dios lo tenga en su gloria. ¿Crees que su muerte haya influido en que después con el gobierno de Zedillo se empezaba a generar y ya no fuera capaz de detener este cambio que tuvimos de alternancias? No sé, mi amor. No sé. El país siempre tiene esperanzas que el próximo partido los va a llevar para un mejor camino, pero pues hemos tenido el ejemplo de varios partidos que no han dado lo que se esperaba de ellos. ¿Qué se murió además de Luis Donaldo ese día para el país? La esperanza, la esperanza. Pero además tenemos un fragmento de la historia contado de sus protagonistas de la mejor manera. ¿Quieres cerrar toda esta narración, todo lo que acabas de decirnos porque evidentemente te conmueve y siempre la memoria, ¿no? Volverla a revivir. ¿Qué quisieras decirle a la gente solo para cerrar esta sección que tú acabas inaugurar? Mi amor, que vamos a ser testigos no solo de lo que fui testigo yo, que hoy en día estamos siendo testigos de otra época, la época del COVID, en donde vamos a ver si sale la vacuna y luego vamos a ver qué farmacéuticas se pelean el honor de que yo la inventé y luego no nos alcanza la lana. O sea, hay que adaptarse al cambio. Esa es la medida de tu inteligencia. Bienvenidos, familia. Vamos a empezar a desmenuzar la noticia con Irán Hurtado el guapo de guapos. Ándale, qué cosas. ¿Viste? Qué maravilla. Aquí está lo que me dice. Gracias. Oye, entre el guapo de guapos el star de la noticia se va a volar. Sí, me la voy a creer y al reto voy a estar insoportable. Pero bueno, muchas gracias por la presentación, Luzma Pau. ¿Cómo están allá en casa? Un beso y un abrazo a la distancia. Espero que dentro de lo que cabe todos estén bien por allá. Vamos a empezar con la información, ¿les parece? ¿Positiva? Sí, es información bonita de todo lo que está pasando en México y en el mundo. Les voy a platicar la historia de un héroe, de un pequeñito que no es mexicano pero es muy chingón. Les voy a contar la historia de Bridger, un pequeñito de seis años que vive en Wyoming en Estados Unidos. Bridger se ha convertido en todo un héroe en Estados Unidos y en el mundo por este acto heroico desinteresado que hizo por su hermana. Su hermana al parecer estaba jugando como en la calle en un jardín compartido con el de sus vecinos cuando de pronto el perro de los vecinos se la abalanzó a la pequeñita y la quiso agredir. Bridger se da cuenta de la situación y lo único que piensa en ese momento es en el salvar a su hermana y se interpone entre su hermanita y el perro. Afortunadamente Bridger está bien, desafortunadamente sufrió una herida muy grande en su carita, en su rostro, en la mejilla izquierda, casi pierde el ojo, fueron más de 100 puntadas las que sufrió este pequeñito allá en Estados Unidos. Afortunadamente pues él tuvo la valentía, la claridad de pensamiento para saber exactamente lo que tenía que hacer en ese momento que era salvar a su hermana. Después de que este perro lo atacó a él, él la tomó del brazo de su hermanita y la llevó a su casa para resguardarse los dos. Él decía y esta declaración lo hizo algunos medios estadounidenses y con esto se ganó el corazón de todos porque decía que él lo único que pensó en ese momento era que si alguien tenía que morir que él creía que debía ser él por salvar a su hermana. Imagínense nada más. Un niño de seis años es su hermanita más chiquita. Sí, más chiquita la hermanita. imagínense la conciencia que tiene este pequeñito. Toda esta historia la compartió su tía a través de las redes sociales. Evidentemente se hizo viral. La señora o su tía decía el niño está bien, estamos ya en casa, se está recuperando. Afortunadamente no perdió su ojito. Mucha gente se volcó a ayudar, decían, se querían abrir una página, una causa en GoFundMe en esta página recaudadora para contribuir con dinero para diferentes causas y la tía les decía a ver, afortunadamente la familia no necesita el dinero, el niño ya se está recuperando, si ustedes quieren donar lo que pueden hacer es ese dinero mejor donarlo a otra causa. Dónenlo a estos clubes de veteranos de guerra que hay en Estados Unidos. Lo que sí es que mi sobrinito es fan, fan de la geología, entonces si ustedes tienen piedras, mándenselas para que él pueda crecer esta colección de piedras raras que tiene. Entonces, empezaron a llegar piedras raras de todo el mundo, de todo Estados Unidos para que este pequeñito Bridget pudiera todavía ser más grande con su colección. Lo único que sí decía era la tía, lo único que sí me gustaría es que uno de sus héroes les mandara un saludo a mi sobrinito, él es fan, fan de Hueso Colorado de los Avengers, de los Vengadores, entonces si alguno de ellos pudiera mandarle un mensaje sería increíble y afortunadamente el actor Chris Evans, el que le da vida al Capitán América en estas películas. Yo también soy fan, yo también. Ahí está, pues Chris Evans le mandó este mensaje a Bridget y ahí está justamente el momento en el que Bridget está viendo este mensaje de Chris Evans donde le dice, a ver, Rirri, tú eres un verdadero héroe, ¿qué Avengers ni qué Avengers? aquí tú eres el mero bueno, te agradezco porque estás dando un ejemplo muy grande para todos y sabes que por este gran acto de valentía que tuviste para con tu hermana yo te voy a mandar un escudo original del Capitán América y este fue el regalo que le hizo Chris Evans a este pequeñito. Qué generoso Chris Evans, sí, la verdad, pero no solamente... generoso y goloso y precioso y lo queremos aquí. Pero miren, ustedes tienen su escudo ya, ¿no? Exacto, quisiésemos su escudo. No le salen perdiendo. Yo quisiera su escudo como aquí, aquí cerquita de mi pecho. Yo como aquí. Eso, vaya familiar. Qué bárbaras, se proyectaron. Pero bueno, no solamente Chris Evans le mandaba mensajitos a este Bridget sino también a artistas como Hillary Duff, etc, etc, etc. Estos artistas le decían, lo felicitaban y esperaban que pronto, pronto este pequeñito se recuperara. Afortunadamente, ya con los avances médicos esperemos que no tenga como mayor problema en recuperar por su cañita. Oye, bueno, y aparte imagínate, tener esa cicatriz con esa anécdota y esa historia, dices, o sea, la llevo con honor. Exactamente. Y como siempre lo digo, Posh, hay que aprender de los niños, son sabios. Imagínate tanta bondad con su hermana, tanta generosidad. Posh, o sea, en realidad nacemos buenos. Pero más que nos vamos convirtiendo esa acta. Exactamente. Oigan, y rápidamente les voy a contar, no ha sido semana para las redes sociales. El martes se cayó WhatsApp a nivel mundial y ayer, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Pues que me hackean Twitter. Imagínense, una banda de hackers. ¿A ti? No, no, Twitter, Twitter. Pero, o sea, sí y no. ¿Tú tienes tu cuenta verificada? Es que dijiste, me hackean Twitter. Sí, me hackearon Twitter. No, o sea, yo sí tengo mi cuenta verificada. Ah, tú también tienes tu cuenta verificada. Bueno, si ustedes ayer como de ahí a las 5 o 7 de la noche querían tuitear, no los iban a dejar. Esto porque esta red social fue hackeada por un grupo de hackers que lo que hicieron fue hackear las cuentas de personalidades alrededor del mundo, entre ellos, por ejemplo, la de Bill Gates, la de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, la de Elon Musk, dueño de Tesla, sí, la de expresidente Barack Obama. Pusieron un mensaje que le decían, a ver, yo como expresidente de Estados Unidos quiero agradecer un poco de lo que el mundo me ha dado. Entonces, a la gente que ahorita me deposite 300 bitcoins, les voy a duplicar lo que me depositaron. Por supuesto. Por supuesto que cayeron, se calcula que cayeron 300 personas alrededor del mundo y que fueron 12.9 bitcoins las que se depositaron y que son algo así como 114 mil dólares. Imagínense, afortunadamente, Twitter se dio cuenta de este... No, ya no, porque lo retiraron. Esta cuenta la abrieron el miércoles, les depositaron la lana, retiraron la lana y cerraron la cuenta. No lo puedo creer. Para que no se confíen de nadie. Sí, así pasó. ¿Cómo ven? Pero alguien como él no tenía verificada su cuenta. Sí, y por eso tú no podías tuitear ayer. No, no, ni lo intenté. Gracias, ir a un lado. ¿Vamos con Carlitos? Dame del pollito, 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 échale, 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 ¿Cómo baila? ¿Sale Juanito? ¿Sale Juanito? Ay, perro. Oigan, familia, con este ánimo y con este sabor que le estamos poniendo a la musiquita, al baile, al bailable, como diría Juanito, vamos a hacer un pollito a la diabla. ¿Se les antoja, chavos? Sí. Algo picoso, porque ya vamos a cerrar con la semana y pues hay que cerrar con broche de oro, mi querido Juanito. Le voy a dar a usted, señora, señor solterón, chavorruco, quien esté del otro lado, estos ingredientes sabrosos, deliciosos, baratos, a la voz de ella. Ahí está. Necesitamos jitomates, chile guajillo, chile de árbol, chile chipotle, o sea, va bien enchilado esto. Crema, ácida, dientes de ajo, aceite vegetal, piernas de pollito, piernas de pollo, mira que bonito se oye, papas cambray, sal, bien reventadito, eh. Ahora, antes de comenzar con la receta, mi rey, necesito que veas esto, Ivancito, ¿cómo estabas bailando, Nachi? Échale, échale, mi rey. Píralo, 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 ájale, píralo, cómo es, mi Nachi. Píralo, 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 píralo. ¡Eso! Me gusta que luego, luego se ve el barrio, muchachos. Oiga, vamos a empezar con estas piernas. Ah, mira nada más, qué piernísimas, papá, lo que necesitamos, que estén bien carnositas. ¿Dónde juguetes? No, son como del querecuadro, ¿no? Así chiquitas, pero así como. Ah, ¿qué más está? Tú tienes patas, pero como de araña, hijo. Que si se las pasas, no, las vamos, las vamos a cocinar, hijo. No se han llevado, hombre. Vamos a poner las patas o las piernas o las patitas, o ¿cómo se llaman? Piernitas, ¿no? Piernitas, piernitas. Piernitas. Vamos, ah, ¿quién me está diciendo? Ya, ese moroco topo se... Fuera, fuera, saquen al moroco, saquen al moroco, órale, sácalo, hijo, solito moroco, no vuelvas a entrar, la neta. Que te vea tu mamá todas las diversidades que estás diciendo. Vamos a poner un poquito de sal. ¿Vieron, muchachos? Qué varonil estuvo, mi hueca. Oigan, vamos a poner esto rápido. Tenemos papitas al cambray, no es al cambray, son papitas cambray, hija, aquí me están soplando mal. Papitas cambray, que son papitas chiquitas, entonces estas las vamos a poner a hervir, muchachos, y después las puedes poner en otro sarténcito. Échale, mi rey, échale. Ahí está, ahí está. Entonces, ya saben, ¿qué hacen? Miren, muchachos, las papitas, le vamos a poner un poquito de sal también a la papa. Tranquilos. Vamos a poner un poquito de chiles diferentes, chile guajillo, vamos a poner chilito de árbol, muchachos. Tranquilos, vamos a poner un poquito de chillona, ahí está, y le vamos a poner, fíjense, su chorrito de agua. Aquí mismo le vamos a poner cremita, muchachos, aunque no lo creas. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿En serio? Que vas a rebaltar el rating. Ya le pusimos y ahora cerramos con la cremita y con el chipotle y vamos a hacer algo sabroso. Las piernitas de pollo se tardan en hacer, entonces yo tengo un as bajo la manga, muchachos, tranquilos. Fíjense. No, no, me estoy acalabrando. Ahí está, ahí está. Pásale, que el cuadro va a oler. No le metas los pelos de la nariz, porque sí, ¿qué tal huele? Chabroso, mi rey. No hagas caras, hijo. Tranquilos, tranquilos. Vamos a ver cómo están nuestras papitas. Ahí están, muchachos, entonces yo tengo, ¿me dejaron estas que parecen? No manches, estas parecen de llavero, hijo, de las que traen aquí. Pero ya están, están recién hechas. ¿Un minuto? ¿En serio? No puede ser, muchachos. Fíjense, vamos a poner lo que viene siendo nuestras papitas bien hechas, bien hechecitas, bien sabrosonas. Yo acabo de poner aquí un arrocito. ¡Ulalá, chulada! Chulada. Parte importante es, tranquilos, muchachos, y ahí viene lo enchilado, lo enchilado, muchachos. Fíjense. me brinco, me jodió en el ojo. Ah, ¿te ríes de las desgracias esto, Chito? ¡Qué rico, Carlito! ¿Qué dice, algóndigas? No saben qué ricos. ¿Algóndigas son las que? ¿Qué dice, algóndigas? Mira nomás. No se le ve la cara chulada. Está cubierto, ¿no? Permítanme. ¡Bravo, Charlie! Gracias, Talina. Tú eres tan linda, eres tan linda. ¡Ay, Carlitos! Vean nomás qué rico, hombre. ¡Ay, qué rica, me abóndigas! Es pollito a los tres chiles. Huele nomás qué rico, de verdad. ¡Qué rico! Talina, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos, ha sido todo un placer y recuerdo de sonreír. No dejes de sonreír. ¡Eso! ¡Adiós, familia! ¡Yo sí! ¡A bailar!